¡Suscríbete al canal! Puede pasar desde las 10 o antes consiguiendo y no lo graba. Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Bienvenidos todos, ¿qué tal? Aquí estamos, aquí andamos. Aquí estamos, yo me acosté muy tarde. ¿Por qué muy tarde? Bueno, muy, ¿no? Muy para tu perfil. Muy para tu perfil. ¿Horario? Un y pico. No, pero objetivamente tarde. Sí, pasadita, se nota en la carita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Estabía de África? Sí, me di unos golpenitos. ¿Fuiste a bailar? No, por favor, no me faltes. ¿Cómo? ¿Me asustés? No, tuve una cena, tuve una cena, no te digo que larga, pero viste cuando uno termina tarde, que se sube al auto. En mi opinión, Núñez me queda lejos. ¿Cómo le? ¿Cómo le? Para mí no es un... ¿Núñez Palermo? Dije mi opinión. Pero que son 15 minutos. Gabo, ¿me bancás en esta? Y hay que bancar. Alguien la tiene que bancar. ¿Esta cuesta? Gabo, pará, pregunta. Yo te banco toda. Vos decime qué tengo que decir. Vos decime y yo te banco. Relejo. ¿A vos te parece una locura de Palermo a Núñez? ¿Núñez? No, casi era Pinto. O sea, para mí Pinto y Núñez es lo mismo. Es natural, ¿eh? A mí te juro que no soy de consumo. Me gusta Núñez, pero como que digo, uh, bueno, Núñez. De repente mi dos son unos 20. ¿Sabés qué hizo bien, Gaspi? ¿Qué? Repitir Núñez. Eso te da más... ¿Núñez? ¿Núñez? Yo ni voy. Me conecto por Zoom. Es clave repetir Núñez para que parezca más... Es peor Vicente López. Sí. Sí, bueno, obvio. Pero bueno, un martes, una cena. Cena de amigas, cena con parejas, cena... Llena, llena laboral. ¿Llena laboral? ¿Llena laboral? Sí, pero fue como holgórica, divertida, ¿no? No fue laboral tipo reunión. Era una presentación. ¿Mira? Linda, linda, no. Estuvo re lindo. Pero, mire, me acosté tarde. Espera, me noté. Llegué, skin care, mono, cama. Ah, claro. Y súmale media hora más. Y sí. Y uno, y te digo que un poquito más. Me habré dormido uno y pico, literal. Con mela encima. Upa. Ah, mierda, boludo. Y sí, jugó pastela. Jugó pastelita, González. Jugó pastela. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Gomita, ¿no? Porque no quiero dar un mensaje raro. Venta libre. Pero claro, gomita. Como los de colaje, ¿no? Claro. Pero me la sonáis. Como lo que vino un ratito, pero mágica. Claro, venta libre, venta libre. Usted tiene como, ¿qué futbolero que se vino? No, ahí me vine, quería... ¿La revera neerlandesa? Exactamente. La naranja mecánica. Sí, quería ver si ponía una remerita con un poco de color y dije, bueno, hace mucho que no uso una camiseta de FOA. Es verdad, es verdad. Y dije, a ver, ¿cuál? Y digo, ya que... Y estamos entrando en la era que ya me parece que el chupichupín no vuelve. No, pero claro que no. Estamos en la era... Está muy canchero, tiene pantalones rotos. Tengo un camperón, unos zapatos. Ya tengo cuatro pantalones holgados, así que si en algún momento a los chicos que manejan el tema de la moda, se les ocurre volver a eso del chupín y bueno... Eventualmente va a volver, pero no por tiempo. Yo siento que no se por qué que no. No, todo vuelve. Pero viste el volvente de abajo y... Hasta el cigarrillo, dijimos el otro día. Hasta el cigarrillo volví a imaginar. Es verdad, así todo no me parece tan nocivo como el chupín. Sí, total. Es literal nocivo. Es nocivo. Es chupín volver. Yo nunca me fui. Todo va a volver. Sí. Todo va a volver. No, no, yo te hablo del chupín ese que... Ah, el flogger. El de... No sé si flogger, pero que es tipo una calza. Sí, está el chupín clarito. El chupín clarito de futbolista. El tazcatasca. No, no, eso no. El tazcatasca. No usás el gigante, pero usás uno más. Llegó la reina. Ahí va. Hola. Gordi, muy bien. Acabamos de empezar. Tranqui, tranqui, tranqui. Estábamos recién poniendo la freidora. No, tranquila, te relajás que está todo bien. De hecho, tenemos pausa hoy todo. Ahí está, anda. En un ratito. Sí, sí. Un beso. Buen día. Bienvenida. Le pido perdón. Contá qué pasó. Good morning. Contá la odisea. La vida es una torta de mierda. Mirá, mirá qué bien, me gusta. Y todo el día nos comemos una porción. ¿Y vos? ¿Oí te tocó una porción grandita? Me comí la torta entera. No, pero contá, contá qué pasó. Voy a ir a Bruce de Matilda. No, chicos. Contá a la gente. Resulta que tengo el auto en el taller. Se me rompió hace como tres días. Y mi vida es, bueno, bici, aplicación de auto, porque voy así como puedo. ¿Viste lo que puedo? Lo veo Carabalto en bici al jardín, pero a veces, de acá para acá, no agarro la bici ni en pedo. Entonces, me levanto muy temprano. Y es mucho, no, decías, acá es muchísimo. Con la gota gorda. Recién venía escuchándolos. Imagínate, son Núñez lejos. Claro. Vos decías, Núñez lejos, Vicente López, imagínate la Lucila. Tú estabas conmigo. La Lucila, no. No, la Lucila es... La Lucila es peor, simplemente, güey. ¿Otro país? Bueno, nada, y entonces me levanté seis y media, seis y cuarto, no me acuerdo, pero empecé a hacer, porque yo siete y cinco estaba lista. Pido auto, no sé qué, Balta se levanta, sí, amor, ahí te llevo. ¿Qué querés? Leches cereales, ahí te llevo. Sí, estoy óptima de tiempo. Pido auto. Leches cereales. Llega en diez minutos. Bueno, ok, siete y cuarto salgo, llegó bien. Cómo mienten, eh. Cuando estaba cuatro minutos me cancelan. Yo ya empiezo... Pido a otra aplicación. No encontramos, no encontramos. ¿Querés seguir buscando? Sí, quiero seguir buscando hasta que se muera. Y de repente en un momento estaba con cuatro aplicaciones abiertas, chicos, y una no encontraba, la otra me cancelaba, la otra me decía, 23 minutos, ¿de dónde venís? ¿De veras a Tegui? Sí, o sea, no hay uno más cerca en locación. De Núñez. Cuestión, chicos, me empezaron a cancelar esto al otro y terminó llegando uno, siete y media. Que yo siete y media a salir de mi casa... ¿Ah, siete y media? Ah, pues ya está tarde. ¿Es un buen tiempo? Es el tope. O sea, yo tardo más o menos media hora en llegar, pero cuanto más tarde salgo, más tráfico. Hay colegios. Ah, sí, es verdad. Siempre lo mencionamos. Libertador era un caos, todo era un caos. Y yo, bueno, dije, me marcaba ocho y diez la llegada. Y iba con un señor muy amoroso que yo le decía, señor, estoy llegando tarde. Y él, sí, sí, tranquila, tranquila. Y ella al final me dijo, Micaela, ¿querés pagarme antes? Como diciendo, así nos llegamos y me... Pero que en la aplicación pagaste con efectivo. Es que abrí catorce. Claro, es que probablemente muchas cancelaciones son porque a veces van con tarjeta. Está bien eso, ¿no? Bueno, yo las dos que uso más las tenía con tarjeta. ¿En serio me decís? Sí, sí, la gran mayoría de los... Cuando un conductor te cancela un viaje es porque se da cuenta o te pregunta si el pago es con tarjeta y como ellos el pago con tarjeta les entra más tarde o necesitan tener efectivo para seguir con otros viajes, para tener cambio, te cancelan el viaje. Excelente, Tim. No lo sabía, Tim. Si estás apurado, nunca uses con tarjeta. Exactamente. Ah, no sabía, eso es un ratazo, ¿eh? Sí, sí, es una buenata. Y si el conductor te pregunta, ¿paga en tarjeta o en efectivo? Y usted necesita el viaje que sí o sí, lo tiene con tarjeta, incurra la mentira. No pasa nada. 100%. ¿Cómo no pasa nada? Y ya está. Si el conductor te pregunta, ¿pagás con efectivo o con tarjeta? Vos estás muy apurado, tenés el pago asociado con la tarjeta y sabés que si decís la verdad te va a cancelar, decíle que pagás en efectivo y después dices, uy, me olvidé, ya está. Y después como... Sí, después le decís, uy, disculpame. Uy, perdón, te juro que lo tenía. El pago se va a hacer igual. Pero él te dice, no tengo tarjeta. Sí, sí. No, todos. Sí, sí. Solamente todos tienen, porque para ser conductor tenés que tener. Sí. Pero el tema es que el pago a ellos les entra un poco más tarde que la fecha o el pago en efectivo lo necesitan por el tema del cambio. Pero paren, tengo una duda. Yo en el que vine recién, que no la había usado nunca, le pagué en efectivo. Claro. Mi tarjeta no estaba metida ahí adentro. Ok. Entonces si yo llego y le digo, ay, perdón, no, con tarjeta, ¿cómo hago el pago? No, no, eso es que no funciona, no es bidireccional, solamente si tenés el pago asociado con la tarjeta, ellos necesitan tener el efectivo. Entonces te van a preguntar, pagás en tarjeta o en efectivo. Y si lo tenés con la tarjeta, decíle que tenés efectivo y ya está, y listo. Una mentirita. Y a la cuarta vez que me cancelaron, ¿sabés qué pensé, Trin? Y ya está, falto del programa y a la mierda. Duele. Duele, duele, duele. Duele mucho. Duele mucho, dije. Sobre todo por el tema de levantarse tan, hacer las cosas bien, no en tiempo y forma. Chicos, les juro, le corté incluso, le corté a Valta frutillitas para el desayuno, le puse unos craquines. Valta nunca desayunó tan bien, claro. No, no, le puse dos, le armé, vieron cuando tuve tiempo. Hice un asado a Valta, mientras tanto. Claro, como no llegaba nunca el auto, tuve tipo, y ya al final me empecé a poner más nerviosa, porque ya era como, bueno, tarda un poco, me cancela, lo pedí con tiempo. Ayer llegué, de hecho, 7 y 35 acá, porque también lo pedí con tiempo y a los 4 minutos llegó. Muy difícil calcular, muy difícil calcular. O cuando te tira, estás llegando en 15 minutos, decís, eso no es estar llegando. Me tiró uno 20, eso que está atrasado. Esto de recién está saliendo. Sobre todo está tirando 20 minutos, y lo peor es que 23 minutos, empezó a acercarse, 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 y cuando estaba 12, que yo ya dije, bueno, listo, voy con esta, como que no sé, se empezó. Ah, cuando se estrenan en el lugar y empiezan a girar en su propio eje, como el baile del cuadrado. Avanzá, hijo de puta, avanzá, hijo de puta. No puedo hacer nada, qué impotencia, chicos. ¿Qué cosas les da, o sea, es para debatir esto, qué cosas que te dan mucha impotencia, aunque vos sepas que no podés hacer nada? O sea, mi única manera era decirles, chicos, no me está agarrando ningún auto, voy a llegar tarde, no lo puedo solucionar de ninguna manera, no tengo un medio para ir. Bueno, sabo que arranca a caminar, pero llevo a las 11. No, 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 no podés, porque de puta llegas, estás lejos, estás en una zona donde no hay taxis de calle casi. No, no, yo estoy en una zona, claro, que está como... Claro, porque de última vos decís, salgo a la calle y pido un taxi. Claro. No, podría haber caminado cinco cuadritas de donde yo estoy, que es menos transitado hasta Libertador. Sí, pero ahí todo ese tiempo es tiempo que vas descontando de tiempo de llegada. Sí, como que yo decía, no, no, esto no puede ser, sí, estamos con tiempo. Una impotencia, porque era tipo, me cancela uno, el otro no llega, el otro se atrasa, el otro autito da vuelta, ¿qué hago? Como que era, pero bueno, nada, finalmente acá estoy, chicos. Muy bien, felicitación. Estamos, está todo en orden. Bienvenido a Mica Vázquez, todo en orden. Terminamos de saludar. Hola, Ruso, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Gamparol. Hola, ¿cómo andan? Ya hablamos con vos, pero oficialmente. Ángeles Desma, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Ahí el botoncito. Ah, cierto, ya me olvidé. Ahí está. Es una cuestión de reflejo, de acostumbrarse. Tati Rose con el pelo mojado, ¿qué pasó? Me bañé en la mañana. Bien, muy bien, perfecto. ¿Por qué te bañaste en la mañana? Porque ayer... Uy, trinche, qué planito. Uy, uy, uy. Uy, trinche, ¿qué pasó? Nada, ayer fui a entrenar y tenía poco tiempo para hacer otra actividad. ¿Cenar con amigos? ¿Qué hiciste? Sí, entonces me bañé solamente de cuerpo y me hice una colita con... Gel. Con gel. Sí. ¿Baniarse de cuerpo significa no la cabeza? Eso te referís. Claro, grabarse el pelo. Bien. Porque si no, no llegaba. Y me fui al Colón. ¡Ay! ¡Upa! ¿Ah, por eso ayer me dijiste que estabas entrando al teatro? ¿Qué fuiste a...? Sí, a ver ballet con mi abuela. ¡Qué hermoso! Sí, y fue muy hermoso. Y después nos fuimos a comer comida peruana. ¿Qué vieron? ¿Qué comieron? Vimos ballet, no sé. No un ballet en... Un random. No, es que era el Lago de los Cisnes. No, ok. Era una parte de clásico, de ballet, ballet. Y después como dos bloques más de contemporáneo. Mirá. Y hermoso. ¿En serio? ¿No te aburriste nunca? Nunca. Igual yo... A vos te gustaba mucho eso. Ella tiene 5, 6, 7, va. Pará, Leonora Casano, pará. Yo sos a puntas. Vos sos Tapti. Llegaste a puntas. Yo no llegué a puntas. Las tengo en mi casa, las puntas. ¿No casi te apuntas? ¿Hacías punta? Sí. ¿Qué? Chicos, ¿sabes lo que es punta? Sí, obvio. ¿Cómo no vas a saber lo que es punta? Sí, Trin seguramente. No, a ver. Pero tú, de mierda, puedo intuirlo, chica, dale. ¿Cuál es qué? Y cuando estás como un... Como así, ¿no? Pero son distintos zapatos. Que te mantienes sobre tu dedo gordo, básicamente. Sí, como que las zapatitas hay como una... De todas las puntas, claro. Los zapatos son como... ¿Cómo se le dice lo de adelante? No, tiene como yeso. Claro, tiene yeso adelante, no son los típicos zapatos. Ah, es como un zapato sueco, un zapato holandés. Ponele, para, para. Es el mismo zapatito de ballet, pero adelante tiene como una punta así cuadrada para que vos puedas pararte y quedarte apoyada sobre las... Es difícil, punto. Uf, tenés que tener mucho equilibrio y fuerza en gemelos, ¿no? Y tenés que meter el culo para adentro, la panza dura como de tu cuerpo. Y luego, adentro de la punta usás una cosa que se llama puntera. Ok. Es como de silicona, porque si no te haces mierda el pie. Me imagino. Igual las bailarinas tienen hechas mierda los pies. Sí, recontra. Es como los futbolistas, vos le ves los pies a un futbolista y no podés creer que el chabón viva así. Para poder pararte parece... Viste que ellas todo el tiempo van para adelante, bajan, van, bajan, se quedan. Y pesan un poco también. Este arte es tipo mucha práctica, ¿o no? Parecía que eran plumas ayer, literalmente. Es impresionante, boludo. Era un cuadro. Es un deporte extremo para mí. Sí, no, es capaz el arte más complejo, no sé si de alguna forma es impresionante. Corporalmente verlo es hipnótico, boludo. Sí, la verdad. La exigencia, cuando vi la peli, la de... Es gente haciendo de verdad plumas, boludo. La de Natalie Portman, que veías tipo la exigencia de lo que les exigen a nivel cuerpo, a nivel de entrenamiento, es muy heavy lo del ballet. ¿Cuánto bailaste, Tatu? ¿Cuánto bailé de clásico? Y desde los 5 hasta los 17, bueno. Ah, un montón. Una bocha. Sí. O sea que ahora... Podés hacer punta. Pero hoy te podrías parar, ponerle después de tanto tiempo como en puntas. Yo sí, hacía piruetas todo. En serio. Tati, tenés que volver, Tati. Andá ya al croma y hagamos algo. Si llegamos a hacer un show, abre Tati el ballet. Pero Tati, mirá la tarima que tenemos. Tati, por favor. Para poder hacer esto. Sabés que a mí me sale la punta. Yo miraba a las chicas estas y a los bailarines también de ayer. Sí. No sabés de lo que me costaba a mí. Bueno, boluda, pero es como ir a la cancha y pensar cómo jugás vos al fútbol con los amigos. Obvio, pero hacerlo hacía. Y después de los 17 me di cuenta que no era lo mío. ¿Me enseñás esas puntas? No. Yo lo hago. Bueno, pero tenés que comprar unas puntas. No, lo hago con esta zapa, lo hago. No. Te juro que lo hago. Y es difícil. Pero vení conmigo. Ok. Me gustaría que Roland Garros lo haga también. Me encanta. A ver, Diego, en punta. Ojo con Barbano, también. Y sí. Claro, a ver cuál es la técnica, digamos. Bueno, gente para los que... Rolo, ¿querés tener el micrófono para opinar? Te podés sentar en la mesa si querés. Sí, vení. Vení, Rolín. Podés ir sumándote. Para los que se estén sumando, Rolo Barbano se suma a la mesa, que en un ratito vamos a estar hablando con él de un caso fuerte. Y mientras tanto, Tati le va a enseñar a Diego a hacer puntas. Te conviene hacer un común de mi plie antes. Perdón. Ah, ahí está. Ahí están con Mick. Vos sos testigo. La Fauci. Los bailarines que hicimos, con los que hicimos la coreo, me dijeron que me salía. A ver, es verdad. A ver. Hacé un demi-plie antes porque si no te voy a hacer mierda en las rodillas. Así. Demi-plie y subí. Demi-plie y subí. Ah, chin. No, pero Diego, vos estás doblando los dedos, no estás haciendo punta. ¿Entendés la diferencia? Tati se para en punta directo y vos estás haciendo esto. Pero yo no estoy doblando los dedos. Lo que se dobla es la zapatilla. Y guarda con la Jordan que es tan linda, Diego. Tenés que lograr hacer esto, que quede así. Nico, dejá lo que fluya. Bájate, Diego. A ver, Tati, vos de nuevo. Que es lo más divertido. Es impresionante eso, Tati. Es impresionante y mirá cómo se queda. Mirá. Pero, Tati, tenés que volver a... Tenés que volver. Casi, Díez. No, no, no. Hipnótico. Intenté una pirueta o algo más. Más en punta, Díez. Ese estuvo mejor. Yo lo veo en el colon, a Diego, ¿eh? ¿Cómo se va? A ver. Dame, Tati, que te tengo. Rolly, ¿qué se siente tener un amigo como Diego? ¿Qué amigo? Mirá si querés. Ahí está, mirá, mirá. Pero no te tenés que ir tan para adelante. Igual con estas zapatillas no puedo hacer nada. Un día les traigo los aplastos. Sí, 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 sí. Y el intento de bailarín. Chicos, siete, diez años en el colon estuvo. No, hay que practicar. Vamos a terminar yéndonos todos de puntas, ¿eh? No, no estuve en el colon. Bueno, vamos a subirte el precio, Tati, un poco. Acuérdense. Termina este programa y nos vamos todos de puntas. Bienvenido, hermano. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Sí, está bien. Yo te respeto y te lo abrazo. ¿Qué opinás, Rolly? Tenés que hablarle así. He visto cosas horribles en mi vida, en mi carrera. En tu carrera. Pero nunca imaginé algo. No. Algo así, ¿no? No. Diego. ¿Nina no hace, no va a danza? Nina quiere ir a danza. ¿Y no querés que la lleve yo, el padrino, la llevo a danza? Sí, por supuesto. Pero quedate afuera, viendo lo que acaban de hacer. No, por favor. ¿Cuánto tiene Nina? Nina tiene seis años. Mi amor. Y todavía no va porque no... Es muy chiquita. Y todavía no va por varios motivos. Uno es el tiempo para llevarla, que es complicado encontrarlo. Y el segundo es que yo quiero que haga deporte. Vos querés venderla a Real Madrid, ¿no? Sí. Vos querés que de verdad que con el Fobal. No, y ella claramente quiere ser bailarina. O sea, tiene el tutú. Pero lleva, lleva, por favor. Lleva la baila, Rolo. Váltase comedia musical. Yo quiero que juegue al fútbol. Bueno, pero ya, ya. Pero no te sabes. Soy moderno. Y para que están los hijos, sino para complacer los deseos de los padres. Por supuesto. Venía, venía donde lo llevo yo, que es un lugarazo del... Que hay fútbol mixto y es increíble. Y es un lugar tremendo. Pará, que me... No, no, no. Escuchen esto. Esto es impresionante, ¿eh? Sí. El trinche me dice, Gordi, ¿vos lo llevas a Balta, a este lugar? Gordi te puso el trinche. Gordi. Y le digo, sí, ¿por qué? Me dice, es el lugar donde fuiste vos toda la... Donde yo fui toda mi infancia. Sacalo, sacalo urgente. Sí, sacalo urgente. ¿No te diste cuenta cuando veía los videos de baila? Es que, pará, no, no, nunca había visto como la... La estructura. No, la estructura y también las pecheras que tenían el nombre del lugar. No sé, claro, no sé si está igual tampoco. Claro, y es otra sede también, pero es la misma academia que tenían tres o cuatro sedes. La misma gente. Me dice, estás con tal, estás con tal. Y me manda una foto de él enano, así en el lugar. Yo a los nueve años comen con ese lugar. Es una escuela reconocida, pero la verdad que es la verdad los recuerdos más lindos de mi infancia. ¿Y ellos tienen un lindo recuerdo tuyo? Totalmente, conocen a mis viejos y todo. O sea, la verdad son... La verdad que forman una familia de... Uy, no. Es de verdad, es re lindo el lugar. Estamos sensibles. Entre el ballet y la familia del juego, te digo, estás muy sensibles hoy. Hoy me levanté con un lindo corazón. No, de verdad, lo mejor le recuerdo. De hecho, cuando busqué la foto para mandártela, había un montón de otras fotos de años anteriores todavía. Es un lugar donde, no sé, era cuando hacías tu actividad extracurricular después del colegio y había una canchita que estaba a dos cuadras de la primera en la que yo iba y iba con esta escuelita muy conocida, pero la verdad que impresionante. Pero bueno, llevála, Nina Valencia. Llevála, Valencia. Un lindo recuerdo. Acá dicen que he confirmado que Balta es un viajero en el tiempo y el trinche entonces es Balta del futuro. Uf, tremendo. Una prueba más. Tremendo. Puede ser, ¿eh? Cuando me lo mandó dije, guau, o sea, la foto en el mismo lugar, él con sus rulitos, podía ser un Balta. No sé, ¿qué es la foto? Y con un premio a la... Al tesón. No, al comportamiento compañerismo y comportamiento deportivo que es el que ganaban los que no jugaban muy en la pelota. Bueno, el Rolo tiene una historia parecida que en fútbol... La lástima, bueno, pero algún reconocimiento. Se llamaba, ¿sabes cómo? La tarjeta verde. Tenías la tarjeta amarilla, la amonestación, la roja te expulsaba y el premio que te daban era la tarjeta verde. Jugás como el orto, pero te queremos. Exactamente, decía, hay aborto legal, seguro gratuito. Bueno, pará, perdóname. Rolo ganó un premio también cuando era chico jugando al fútbol. Esto es real. Que era el premio al tesón. Tesón. O sea, premio al esfuerzo. Ni siquiera buen compañero. Al esfuerzo, ¿entendés? Porque al mejor jugador del equipo le daban uno. Al goleador del equipo le daban otro. Y sí. A mí me tocó tesón un año. Tesón. Tesón es tremendo el nombre. El premio al tesón. Tezón es... Y al año siguiente me tocó constancia. Un año más y el premio al petero. ¿Entendés, boludo? Que ni siquiera el mejor compañero al que más iba. Claro, tesón y constancia. O sea, solo con ir lo ganabas. El tesón era porque pasaba. De los 90 minutos del partido, 85 sentados en el banco. Claro. Un ánimo. No, su mérito era estar disponible. Pero ponele, ustedes como tipo... Premio a la disponibilidad. Ustedes tipo, viste que en ese momento los premios son como que... Sentís como mucho orgullo ganar un premio. Que te den un premio por mayor tesón. Tesón, no hay ningún orgullo. ¿Preferías no por eso? ¿Preferías no ganarlo? No, porque le daban una medalla a cada uno de los integrantes del equipo. Ah, o sea, que había que inventar el título. O sea, salió, salió. Sí, una le llevaba. A vos porque te cortaste el pelo. Pum, medalla. Claro, tesón. Increíble. Con es que también el esfuerzo era fuerte el premio ese. O sea, el mejor promedio. El esfuerzo. El mejor esfuerzo. ¿Pero había en el cole al esfuerzo? Yo gané, una vez. Porque además esfuerzo, esfuerzo denota que un poquito te cuesta. Claro. Sí, sí, sí. Y de hecho a la vida al esfuerzo es como... Claro. Ay, qué linda, Shoshi. Al esfuerzo. No, Shoshi, para aplaudir es una manita contra otra. Con las dificultades naturales que tiene, con las limitaciones. Hay dos premios del colisco que para mí no está tan bueno. Bueno, el esfuerzo y la asistencia perfecta. Es otra que digo, te va a poner. Ay, asistencia perfecta es que tus padres no te quieren mucho. Y no tenés amigos. Depende de qué momento. Si te lo ganás en segundo año. Pero bueno, yo creo que lo ganan en segundo grado. Segundo grado es culpa de tus padres. Era como ser abanderado o espolta. No, no, era mío. Yo, mi mamá me decía. Sí. No, ¿qué va a ir? ¿En serio? En segundo grado. Después no. En mi club había premio al esfuerzo y la dedicación. Exacto. Bueno, sí, también. Igual siento que en un deporte, bueno, por ahí en el colegio también, pero como que en un deporte es un premio re lindo porque es como que te forzó. No le mientas, ¿no? No, no. Si todos ganan. Más lindo es el balón de oro, ¿viste? Obvio, pero como que. El balón de oro mejor jugador. Más lindo es botín de oro, balón de oro. Pero si te cuesta y te reforzás y estás mejor y Rocco no juega al fútbol. Vaya a ser el grima. Rocco juega al fútbol. ¿Y por qué querés los dos que juegan al fútbol? Y por la chance de que le salga uno con Roquito, capaz que a primera no llegamos. Y Rocco no sé si llega a primera. Claro. Pero lo llevé, estuve, bajaron lluvias, frío, calor, estuve con Rocco. Y Nina es bailarina. ¿Sí? Y creo que tengo que darle lo mismo. Ah. La misma dedicación. ¿Con el baile o con el fútbol decís? Con el fútbol. No. Qué pesado. Le regalé botines rosas. Es que con Rolo armamos un plan. ¿Vos me mataste a Rolo o no? Que es vivir de nuestro... Sí. Ay, es espectacular. Ya está, un botín rosa significa que ella se va a enamorar en mujer, mujer rosa, rosa va a haber botín, va a ir a querer jugar fútbol. ¿De qué color es el tutú? Es espectacular. El tutú es rosa. Por eso. Claro. ¿Asociación positiva? Sí, sí, sí. Y cuando un equipo guste y gole, que fue un baile. Fue un baile. Ahí está, bueno. Bueno, para convencer a Nina... No, es que nosotros armamos un plan que es de vivir de alguno de nuestros hijos. Sí. Él ya tuvo dos. Si los dos fracasan con el fútbol, cae toda la responsabilidad sobre mis hijos. Yo a Rokito lo llevé a tenis. Tampoco, tampoco anduvo. El profesor me hizo... No, no, no. No es por acá, te digo loco. Yo no sé lo que es un buen padre, tratar de salvarse con sus hijos. Sí, pero bien. Sí, obviamente. Lleva la baile a esa nena. Lleva la baile, Roló. ¿Por qué la llevamos por mí que quiere bailar? ¿Hay bailarinas millonarias? No. Argentinas, no. Chicos, no importa. Una, Paloma Herrera conocemos. Pero no es rica Paloma Herrera. Ni debe ser rica, ni son tantas las que llegan. Estas son las charlas que ustedes tienen cuando va a comer entreña a tu casa. Claro. No, boludo, Paloma Herrera no es rica. Pasino a Nila escuchando desde el cuarto, pero quiero bailar yo. No, ni la llevamos a rugby, que no sé qué. Probá, la probá en todo. Ya, tenis no fue. Golf. ¿Por algo por algún golf? No, no, no. Golf, lo que pasa es que... No, muy elitista. Y lo pienso, ¿puedo estar? No, pensé en hockey también. Hockey también. No hay plata ahí tampoco. Pero hockey... No, necesito que sea que haga la de Gonzaloito Peilá, se va a llorar, fue. Y es muy petillita, no la veo. No la veo. La van a pasar por arriba físicamente. Cambió fútbol, dije 10 años. Mira, se está viendo cambiar, Gordi. Cambiamos que te pueden tirar abajo. Pero es liga, es muy linda. Llevala a convertir lo que hace Pareto, ¿ves? Judo. Judo. Pero tampoco judo. No, no, pero necesitamos dinero. Ponela a minar cripto de una. Me tiraron bole. Tarde, de verdad. Llévala a bailar, Rolo, por favor. Increíble. Voy a pensarlo, el tema de bailar. Lo que pasa es que también me pasa algo. Me imagino a mí yendo a la academia de baile. No, claro. Con las mamis y papis de baile. No, imagínate a este rústico. Mirá, no. Ahí tenés como lema. En serio. Y diciendo a la niña, bien, niña, que viene el pa de B. El pa duple. El pa de B. La rompiste toda con el giro. Claro. Rolo, nunca hablamos de culpen. Nunca hablamos del signo de Rolo. ¿Estamos seguros de que nunca hablamos del signo de Rolo? No. Seguro no estamos. ¿Vos te lo acordás, Treco? Me suena decir de Scorpio. Conmigo presente no lo hablamos nunca. ¿Escorpio? No. No, no tiene de Scorpio él. No, porque creo que había escondido en noviembre. ¿Ustedes saben que soy sensible? No, bueno, bueno, bueno. Pará. A ver. Que soy una persona... No te veo con agua. No te veo con emociones. Agua en el departamento. Agua en el surcaño. Muy tierra. O Capricornio. Soy una persona muy emocionante. No, Capricornio no. No, Capricornio para mí tampoco. O Fuego. De repente nadie es, ponele. Uf, ¿quién pudiera? Para mí es Tauro. No sabés tu ascendente en Turuna, ¿no? Para mí sos de Géminis. Géminis puede ser. Ah, Géminia no puede ser, Treco. No. Ah, no, ¿se dice Gemicida? Ah, no. ¿Qué? Ah, mirá. Claro, si sos feliz de policial y de Géminis, se dice Gemicida. No, tengo un signo que no sé cómo dicen. No, 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 porque todo lo que leo son peluchitos acariciados, gente... ¿Sos de cáncer o algo así? No, por suerte no. ¿De qué sos? ¿De qué sos? ¿Sos de algunos? Sí. ¿Sos de pichis? No, está bien. Ah, pichis, es hermoso. No, está bien, está bien loquiente. Está bien pichis. Ay, pichis es lindo. Es medio asito de peluche. No, yo iba a ser asito de peluche. Sí, sí. A mí no. ¿Y cuál es tu carta, Rolo? No tenés ni idea, ¿no? El top y cuarte tengo. ¿Tenés idea? Cuando naciste, me encantaría hacerte la carata. 5 de marzo. Pero la hora. Secha de nacimiento, 2 de la mañana. ¿La podés hacer a la carta? No, en realidad está arrancando el caso que trajo hoy. 5 de marzo. 2 de la mañana. 2 de la mañana. Con clore familiar, estábamos durmiendo y fuimos al hospital de madrugada. Fuimos, vos no fuiste, amigo. No fuiste como el caso, ¿viste? Claro, fuimos al hospital de madrugada, vos estabas ahí en la panza, te dije así. Flotando en la panza. Recuerdo que... Acá tiran pisis con ascendente en Leo, ¿puede ser? ¿Tenés luna en Leo? No sé qué se nace. Yo tampoco, para acá se escucha mucho eso. No sé qué se nace. Te amo, Rolo, Dios. ¿De qué estamos hablando? Yo nací en pisis. Miro en el diario. O sea, esto es que me toca para mí. Claro. ¿Cómo es? Para explicar, el ascendente es hacia dónde va tu personal. El ascendente a partir de los 30 termina siendo como más tu... Sí, como más tu sol que es tu pisis. Que le das más a gente de ese signo. Hacia dónde vas, digamos. Tu sol es tu esencia, que es tu pisis. O sea, es que tú... Tu pisis. El ascendente es hacia dónde vas, como... Y tu luna son los sentimientos, la relación con tu madre. ¡Uh! Que ahí te veo una lunita en escorpio yo. ¿Y de eso depende del signo de mi madre o de mi madre? No, no, no. Depende de la hora en la que naciste. Ah, va. Si le preguntás a tu vieja a qué hora naciste, que seguro ella sabe exacto, ella me dice algo así como 2 de la mañana. No, pero tiene que ser tipo... Tiene que ser minuto. Minuto clave, eh. Bueno, bueno, bueno. Lo que está escrito... Me encantaría. Lo que está escrito... Pero yo no... En la partida. No diría que pisis no es tu signo, eh. Pero eso tampoco entiendo. Hay algo que lo vibro. Hay algo que... Yo lo vibro. ¿Qué pasa, P? No, el tema de la hora. Sí, gaspó. Si hay un error de quién es la persona que llena la... La partera, la partera. La partera. Cuando vos naciste, dice, ¿no? 14.33. Sí, cuando vos nacés La partera dice Baltazar Klein 404 Y tira la hora Y ahí lo anota Exacto Trinche 420 Es cuando el doctor dijo Señor, lo felicito es un varón Y ahí viene ¿Y en qué momento te pegan una piña para que llores? Nunca pasa eso ¿Cómo una piña para que llores? En la bolita El médico te da un chascazo acá para que llores Si no respiras, se desesperan y se sacudan No, chicos, eso no Sí, acción Qué lindos se dan los almuerzos con Rol y con Diego Te hacen así Puma Un toque Algunos, como a Diego, se lo dieron más fuerte Algunos se exageran El doctor se le fue la mano, y bueno ¿Qué pasa? Que tiene la nuca flotadita y está medio perdido en la vida Y el médico tenía una mano plaza Bueno, muy bien Che, tenemos, obviamente, este rolo barbaro No vamos a hacer caso policial en un ratito Pero, vos sos muy fan de la música Rol, lo sabés mucho de música también Así que, queremos anunciar Esto está confirmado Lo puedo anunciar sin problema Porque es muchísimo esto Señoras y señores Luzu y Lollapalooza Anuncian en Line Up 2025 Ya estuviste viendo los artistas tremendos que vienen Ayer hablaba con la gente de DF Y le digo, usted hace 10 años cumple Lollapalooza Exactamente Es toda una generación mal acostumbrada Porque la verdad que los festivales no eran así Con 8.000 escenarios 300.000 hectáreas Comida rica En los festivales te jugaban la vida En los festivales te jugaban la vida De golpe estos pibes trajeron el festival perfecto Y ahora es como que pusieron la vara tan, tan alta Que la verdad es impresionante Que hace 10 años que tenemos Lollapalooza aquí en Argentina Olivia Rodrigo Justin Timberlake John Mendes Alanis Morissette Tul que mucha gente está esperando que vengan Tan biónica también Son algunos de los artistas que van a estar en este Lollapalooza Pero lo que le queremos contar Es que si vos tenés ganas de ser parte de Lollapalooza ¿Cómo hacen? El fin de semana del 21 al 23 de marzo del año que viene Tenemos una sorpresa Pero una sorpresa fuerte Fuerte Contala, Die Hoy, acá en Antes que Nadie Llama a tu amiga, a tu amigo, a tu primo, a tu hermana, a tu sobrino A tu padre, a tu abuelo, a tu nieto A quien vos quieras Y avisa, le sintoniza ya mismo antes que nadie Porque en el programa de hoy Vamos a estar regalando Escuchen bien, eh Un bono para tres días ¡No! De Lollapalooza ¿Qué? El Free Day Pass El famoso Free Day Pass Que solamente tienen los que están repegados Lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje a nuestro WhatsApp Las chicas los van a recibir al mensaje Y van a participar Acá, jugando en vivo con nosotros Van a tener que responder preguntas Va a haber dos participantes que van a competir entre sí Preguntas, obviamente, sobre música Naturalmente Es un regalazo, boludo Tremendo Regalazo Regalazo Tienen que saber de música Tienen que saber de música Tienen que saber de las bandas que vienen a Lollapalooza Ok Importante eso Así que relean el line-up por las dudas Porque si usted solamente sabe sobre Tan Bionica Probablemente no gane Y no, no Acá estoy viendo las preguntas Y es verdad Son las picantes Sobre el line-up Los artistas que forman parte del line-up de Lola R2025 Pero posta, boludo Un Free Day Pass Es espectacular La verdad que está bárbaro Hermoso Y cuesta unos mangulis Cuesta carísimo Así que, nada Jugá con nosotros Mándennos al 11 Júgate conmigo 54740668 Lo vamos a hacer en un rato Cosa que tengan tiempo De venir De ir mirando el programa Capaz le voy tirando alguna pistita A lo largo del programa Y en un ratito Cuando lleguen todos los mensajes Las chicas van a hacer Al azar Una selección Para ver quienes compiten No llamen O no manden mensajes Si no saben de música Porque van a perder O sea, no pasa nada Por nosotros todo bien Pero bueno Es al dope Porque son preguntas muy específicas Así que Hay que saber de música Se pueden ganar El pase de los tres días Para el Lola Cosa que nos tiene Muy pero muy contentos Me encantó Espectacular Me encantó Muy bien Y antes de que hable con nosotros Rolo Barbano Antes de contar el caso Del día de hoy ¿Cómo es el título Del caso de hoy, Roling? Masacre en Mendoza Sí, yo leí el título Y me acordé El viaje con mis amigos Fui ahí siempre Muy bien El año pasado Y yo, alguien le contó Va a contar tu caso No, va a contar Cómo estaban comiendo caramelo En el cata-cata No Pero no Interesante Debe ser una historia increíble Me imagino Bueno Pero tenías algo para contarnos Diego, ¿no? Sí Cata-cataño Quiero que vean Mi compu nueva Qué linda que es Es como más grande, ¿no? Es fachera, grande Ya tiene stickers Finita, tiene unos stikers Qué importante es tener una compu Que no te abandone Es muy linda Por eso, las nuevas Galaxy Book 3 series de Samsung Son todo lo que está bien Miren qué bella Qué buena, ¿eh? ¿Quién puso los stickers vos? Muy fachera La gente de Samsung Muy finita Porque tiene un rendimiento súper potente Gracias al procesador Décimo tercera Gen Intel Core Tremendo Ya 13 generaciones de Gen Intel A papá Para poder conectarte al mismo tiempo Con todas tus apps favoritas A una velocidad increíble Olvidate de la lentitud De los ruidos raros Y demás Además, la podés transportar Donde quieras Porque es súper ligera Mirá esto Ideal para trabajar Desde donde más te guste La pueden conseguir ahora mismo En samsung.com Y con beneficios exclusivos Muchas gracias, Samsung Súmense a estas nuevas Galaxy Book 3 Series de Samsung Que están espectaculares La verdad que posta Hermosa compu Hermosa Vuela, vuela, vuela Señor Urbano Me encantó, ¿eh? Es como más grande la pantallita Que la tuya Es más grande la pantalla Que la de mi anterior Es muy livianita Muy rápida Mirá cómo se ve el Twitch Y nunca te dijeron 10, re grande la tuya Es la primera vez Que lo escucho en mi vida Es la primera vez Es verdad Lees un montón de Twitch Es verdad ¿Viste? Sí, sí Hoy tardé más en entrar Porque no me acordaba La contraseña de Twitch Es la más grande del grupo Es la más grande del grupo ¿Sabés que es la más grande del grupo? Sí Ay, bien ¿Estás contento? Estoy re feliz ¿Qué se siente? Que sea la más grande de Mirá, cuatro, cinco Cuatro, cinco Sí, sí No, feliz Feliz La verdad que estoy muy contento Muy contento Era el día Era el día Hola Mica Te dicen acá Hola Se ve flama Los amo Ay, te amo Mico Nunca lo vi en una compu Es como que Es la primera vez que le un te amo Nunca viste a Mico En Twitch nunca me dijeron Te amo Escuchame Nunca vi así como que era por colores Porque nosotras entramos por Safari No, de verdad te digo Mirá los colores que tiene Sí, Gord, es re fuerte Debe ser fuerte Twitch en compu Gordi, nosotras que lo vemos de Safari Necesitamos un columnista Un columnista de tecnología Sí Urgente Pero que venga a hablar de MSN Sí, sí Que arranque del principio Para gente de tercera edad No, después tengo una data para ti Es un flash Muy buena Bien Los amo Un día los voy a leer así en compu No saludamos a Flor Que justo nos quedamos con el baile Y justo no está Flor Bueno, también si no quiere ser saludada Viste Yo no puedo Ayer fuimos con Flor a un eventito Nos acostamos tarde también Ah, estuvimos todos de evento ayer Es para Mucha joda Yo lunes, martes Yo no sé si hoy también tengo El jueves a ver como llego No, así ¿Cómo está? ¿Cómo está Lucra, bro? ¿Cómo está Lucra? ¿Cómo está Lucra? ¿Cómo está Lucra? Con fines de Lucra, ¿no? Claro ¿Cómo está Lucra? Ahora viaja Con calor nivel Desmarro Cenas de laburo Viajes de laburo Sos otra Yoshi Te han cambiado ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han convertido? ¿Qué te han convertido? ¿Qué te han convertido? Bien Señoras y señores Bajamos las luces La gente en sus casas Se pone auriculares Comparte con los compañeros de oficina Ah, bueno Se están parando en el cine, chicos Ponen el aire nuestras compañeras Ya están puestos los dos, chicos Todo rolo para que te sientas cómodo Muy bien, muchas gracias Señor Rolando Garbano Nos vamos a ir a la provincia de Mendoza Como les decía Nos vamos a ubicar en la zona de Las Heras Que serían las afueras de la ciudad de Mendoza Una zona habitualmente tranquila De casas bajas Donde hacia fines de 2011 Vivía la familia Miguel Era una familia que compartía una casa De clase media De una sola planta Varios ambientes Porque en esta casa Los que convivían Eran parte de distintos grupos familiares Por un lado estaban El papá, el dueño de la casa Alí Miguel Que era un jubilado de 80 años Con él dormía su esposa Sara García Una mujer de 85 años Muy devota Muy creyente Pero en la misma casa Vivía la hija mayor del matrimonio Una mujer que ya tenía 48 años Mónica Miguel Que era docente Que había llegado a convertirse en directora de una escuela Y que una década antes Había adoptado a un chiquito A un nene Que se llamaba Ezequiel Y que para el momento de esta historia Tenía 10 años La familia tenía distintas dinámicas Por un lado Los padres Más grandes Que Se pasaban muchas horas adentro de la casa Iban muy seguido A la iglesia A rezar Por el otro Las actividades laborales De Mónica Y por supuesto El chiquito Ezequiel Que Tenía Problemas de conducta Bastante graves En la escuela Era un chico Que Luego se diría Padecía Algunos Trastornos Que Ciertos médicos Definieron como Un déficit de atención Otros decían Que tenía una patología de base Más grave No algo Tan común Como el déficit de atención Sino que tenía algo Que afectaba su conducta De manera Decisiva Que era Un chico Que tenía Una cierta dosis De violencia De hecho Para el momento En el cual Se encadenan Los acontecimientos Que les voy a contar El nene Estaba sin ir A la escuela Porque Había agredido A dos compañeritos Y lo habían Suspendido Poco para que Se calmara Para que En la casa Le hablaran Para que tomara Conciencia De que La violencia No era El camino Así fue como Con este Cuadro de situación Llega El jueves 8 de diciembre De 2011 Para que El que es creyente Seguro Le suena Esta fecha Es el día De la Virgen Por lo cual Era el día En el cual Los abuelos De esta familia Alí y Sara Solían Ir a la iglesia A rezar Y obviamente A celebrar A la Virgen Cayó la noche Del jueves 8 de diciembre En la casa Se veían Algunas luces Prendidas Pero no se veían Movimientos Era La hora De la cena Los vecinos Notaron Que Habían Se habían Producido Algunos ruidos Extraños Y que Nadie parecía Estar activo Dentro de la casa Por lo cual Empezaron a preocuparse Además Un vecino Vio Algo Que Lo inquietó Mucho Una mancha De sangre Que Caía Por una De las Paredes Del patio De esta casa Los vecinos Empezaron a hablarse Unos a otros Que pasa En la casa De la familia Miguel Hablaron con Un familiar De los Miguel Le pidieron Que se acercara A la casa Le dijeron Que notaban Algo Extraño Este familiar Llegó Hasta la casa Se encontró Con que la puerta Estaba cerrada Que Tenía la llave Puesta Tocó el timbre Nadie le respondió Golpeó No hubo respuesta Llamaron a otro familiar Que tenía la llave Y finalmente Cuando abrieron La puerta Pasada Las nueve y media De la noche Del 8 de diciembre 2011 Lo que encontraron Fue un auténtico Horror A simple vista En cuanto Abrieron la puerta Los testigos Vieron que había Sangre derramada Por todos lados Era lo que El lugar común Llama Un baño De sangre Allí donde miraras Y allí donde vieras Había Sangre derramada Hubo Gritos De Los familiares De La familia Miguel Llamaron a la policía La policía dijo No toquen nada Vamos para allá Llegó Una unidad De criminalística Y encontró Rápidamente Que En la casa Había cuatro cuerpos Tirados Dos de Esos cuerpos Eran Los de Ezequiel El nene Y El de esa abuela Sara Los dos todavía Respiraban La policía Llamó a una ambulancia Los trasladaron A un hospital Tanto a Ezequiel Como a Sara Los dos tenían heridas Visibles Cortes Que se notaban A simple vista Los llevaron Al hospital Con la esperanza De que sobrevivieran Y que contaran Lo que había ocurrido Adentro Adentro de la casa Además estaban Alí El abuelo Ya fallecido Y Mónica La mamá De Ezequiel También muerta Durante Unas horas Hubo Cierta expectativa De que se salvaran Las dos Personas A las que habían Encontrado vivas Pero Finalmente Del hospital Llegaron Las peores noticias Primero Sara Y luego Ezequiel Terminaron Siendo declarados Muertos En el barrio Se generó Una conmoción Inmediata Y rápidamente Se supo Que en esa casa En el momento Del ataque Letal Había una quinta Persona Que no solo Estaban los cuatro Integrantes De la familia Miguel Sino que había Alguien más Los vecinos Señalaron Hablaron con la policía Y les marcaron La casa de enfrente A la de la familia Miguel Ahí vivía Un nene De 13 años La policía Lo va a buscar Porque los vecinos Decían que Había visto algo El nene Estaba Sin ninguna Marca De sangre En la ropa Estaba totalmente limpio Pero tenía una herida En una mano Le preguntaron Al nene Si había algo Y este nene De 13 años Les dijo A los policías Sí Yo estaba dentro De la casa Cuando ocurrió La masacre Conmoción Había un sobreviviente Del ataque Al nene Lo asistieron Psicólogos Se lo llevaron Acompañado De su familia Hacia la central De policía Para que Los psicólogos Dijeran Si podía hablar Si lo podían Interrogar Le revisaron La herida Que tenía En Su mano Derecha Era un corte Lo curaron Un corte Importante Pero No Lo ponían En riesgo De vida Ni mucho menos Finalmente Los psicólogos Dijeron Si puede hablar El nene El nene Trece años Trece años En medio De una clara Conmoción Logra contarles A los policías Que Él Era muy amigo De Ezequiel De este chiquito De diez años Que había sido asesinado Que solía ir A la casa De la familia Miguel Porque vivían Enfrente Y que esta noche Él había ido A jugar Con Ezequiel A la computadora Que se habían Juntado En el Cuarto de Ezequiel Que ahí se habían Puesto A jugar A distintos Jueguitos Y que habían Estado jugando Hasta que De repente Había aparecido Un hombre Un desconocido El nene Lo describió Como Un encapuchado Dijo Se nos apareció De golpe Un hombre Vestido De negro Con una capucha Yo no le pude Ver bien la cara Era muy agresivo Se tiró Encima De Ezequiel Y de mí Él tenía Un cuchillo Yo Puse mi mano Por eso me corté Porque me defendí Del ataque Lo eludí Él Se tiró encima De Ezequiel Yo corrí Por adentro De la casa No encontraba La salida La puerta Estaba cerrada Y mientras yo Y mientras yo corría Por la casa Este desconocido Atacaba A mi amiguito Luego A la mamá Al abuelo A la abuela Yo aterrorizado Yo aterrorizado Me escondí Atrás de Una mesa La mesa Del televisor Y ahí Me hice un bollito Y esperé A que esto terminara Rogando que el asesino No me viera El asesino No me vio Y finalmente Pasado un rato Me di cuenta Que se había ido Yo Miré un poco Me di cuenta Que había salido Por el patio Que había trepado Una pared Se había ido Yo me quedé ahí Un rato Asustado Finalmente Decidí salir Me fui A Me fui a mi casa Me ayudó Me recibió mi abuela Justo Y Y bueno Y eso fue lo que pasó La noticia Se desperdicó rápidamente Los vecinos De Esta casa Del barrio 8 de mayo De Las hierras En conmoción Salieron a la calle Mientras llegaba A la morguera Mientras La policía Hacía pericias En la casa Empezaron a protestar Los vecinos A exigir Seguridad Porque Un encapuchado Se había metido En la casa De un vecino Había matado A una familia Entera La conmoción Era total Lo empezaron A increpar Al comisario Tiraron algunas piedras Contra Los patrulleros La policía Trataba De dar respuestas No podía explicar Cómo alguien Se había metido En una casa Era un clima Muy sensible Además Porque Era el 8 de diciembre Ya había un nuevo gobernador Electo El gobernador Saliente No No iba a pagar Los costos De este episodio Tan violento De inseguridad El gobernador El gobernador Que entraba Tenía miedo De encontrarse Con un cuadro caótico Y tener que dar respuestas Para algo que Obviamente no había ocurrido Durante su mandato Así que había mucha sensibilidad Alrededor del caso La investigación La investigación Empezó a avanzar La fiscalía La fiscal Claudia Ríos Pidió rápidamente Las cámaras de seguridad De la zona No había tantos Era 2011 Era Las Heras Que no es un lugar Supercéntrico Pero Empezaron a A buscar A ver que había Sobre todo En las casas De los vecinos A tratar de Identificar A este encapuchado Que había entrado Los peritos Se pusieron a trabajar En la casa Los forenses Sobre los cuerpos Pronto Los médicos Dijeron Los asesinatos Fueron Apuñaladas En Total Hubo 71 puñaladas Contra las víctimas Piensen Cuatro víctimas 71 puñaladas Hubo dos cuchillos Un cuchillo De carnicero Que Era un cuchillo Que era de la casa Y un cuchillo De pan Que son esos cuchillos Tipo Cerrucho Que Si bien no permite Apuñalar Si permiten cortar Y provocar Un gran dolor En una víctima Claramente Era un asesino Que había tenido tiempo Los investigadores Calculaban En media hora Del masacre De persecución Adentro de esa casa Que tenía Confirmados los peritos La puerta Cerrada Con llave La puerta principal Por donde Escapó Entonces El asesino Los investigadores Llegaron al patio Encontraron un rastro De sangre Que salía De la casa Confirmaron De alguna manera La versión Del vecino De 13 años Y también Y también Encontraron Una mancha De sangre Importante Atrás De la mesa Del televisor Donde el nene Decía Que se había Refugiado Para aludir Al asesino Era una mancha De sangre Que se había Acumulado Que notaba Que alguien Había estado Sangrando Parado ahí Y esto De alguna manera Confirmaba También Lo que había Dicho El único Sobreviviente Siguen El rastro De sangre Que salía De la casa Este hilo Que iba Por el patio Que llegaba Hasta una Pared De la medianera Había manchas De sangre Arriba De la pared Pero el rastro De sangre Continuaba El rastro De sangre Iba Hacia La calle No terminaba En la calle El rastro De sangre Estaba En la vereda Continuaba Por El asfalto Por la calle Y seguía Hacia la vereda De enfrente Y terminaba En la casa Del vecino Los investigadores Dijeron Bueno Hay un solo Rastro de sangre El único Rastro de sangre Es El de Este chico Que evidentemente Sale de la escena Del crimen Y va A su casa Si tenía Tanta sangre Y si Tenía Una herida Que podía Producir Este rastro Tendría que haber Tenido Sangre En la ropa Así que van a hablar Con la familia Con la familia Del chico Se encuentran Con que El chico Solo vivía Con la abuela El padre Decía la abuela Había estado Con ellos Durante los primeros años De vida del nene Luego se había ido Luego se había ido A trabajar A San Juan La mamá Se había separado Del padre Y lo había abandonado Al chico Vivía en Córdoba Y la abuela Estaba a cargo Le preguntan a la abuela Que había visto Y dice No bueno Mi nieto llegó Con sangre En la ropa Pero La policía Le dice Pero cuando lo vimos No tenía sangre Bueno no Es que Yo lo vi Como estaba Lo quise ayudar Le saqué la ropa Y La lavé Bueno Entréguenos la ropa Ya era extraño Este tema De la ropa lavada Le llamaba la atención A los investigadores Que Hubiera Tanto apuro Para Para limpiar La ropa Cuando La prioridad Necesariamente Tenía que haber sido La herida del nene Y asistir A quienes estaban En la casa La mujer dijo Bueno yo me asusté No sabía bien Que había pasado Él no hablaba mucho Le lavé la ropa Entregan La ropa Y los peritos Con todo lo que habían reunido Le dicen A la fiscal Mire La realidad es que El cuadro de situación Que tenemos Indica que No entró nadie A la casa No hay Ni un encapuchado Ni otra persona No tenemos Ninguna Puerta violentada Ninguna ventana Violentada Hay un Solo rastro De salida Que es El de sangre De este chico Y no encontramos Realmente Huellas De Alguien más De una Sexta persona Solo tenemos A los cinco Los cuatro víctimas Y el que sobrevivió Entonces Con mucho cuidado La fiscalía Lo vuelve a convocar A este nene De trece años Para que declare Llaman a los psicólogos Lo sientan A declarar Y le dicen Mirá Necesitamos que Hagas un esfuerzo Y que nos cuentes Un poco más Qué fue lo que pasó En esta tarde noche Del 8 de diciembre Porque Nos faltan Algunas piezas Del rompecabezas Le cuentan al nene Que Sí Que habían encontrado Su sangre Atrás de la mesa Del televisor Pero que también Lo que habían encontrado Era una ausencia total De rastros De otra persona Y entonces Este chico Mira a los investigadores Y les dice Bueno Yo les tengo que contar algo Yo en realidad Inventé lo del Hombre que entró No hubo Un encapuchado No hubo Alguien más En esa casa Pero cómo Por qué Te callaste Bueno Porque lo que tengo que contar Es terrible Y tiene que ver Con mi amigo Dice este chico Esa noche Estábamos Jugando Con la computadora Estábamos Con los juegos En realidad También estábamos Mirando Pornografía Cuenta el nene Teníamos En un pendrive Teníamos Unas imágenes Pornográficas Y Bueno Estábamos mirando eso La verdad Que Sabíamos Que era algo Prohibido Ezequiel Tenía 10 años Y en eso Entró la mamá Ezequiel A la habitación Y no se encontró Mirando Pornografía Ella se enojó Primero se enojó Porque Ezequiel Estaba en cuero Estaba sin remera Lo retó Que hacía En cuero Que estaba mal Era verano Pero Le parecía Impropio Lo empezó a retar Y ahí se dio cuenta De que estábamos Mirando porno Nos empezó a gritar Le gritó mucho Ezequiel Y Ezequiel Enloqueció Agarró un cuchillo Y apuñaló A la mamá Delante mío Dice este chico Yo lo quise frenar Porque Ezequiel Estaba Endemoniado Yo lo veía Que Que no podía parar Me metí Él me apuñaló A mí también Yo agarré el cuchillo Cuando él me apuñala Con la mano Por eso Tengo el corte Logré escapar Él Provocó tanto ruido Y había tantos gritos Que llegó el abuelo Se despertó Se acercó el abuelo Él apuñaló al abuelo Yo me aterroricé Me fui a esconder Desde mi escondite Vi como apuñalaba también A su abuela Él me vino a buscar de nuevo Me encontró Peleamos Yo agarré un cuchillo Para defenderme Nos tiramos uno al otro El cuchillo Dice Yo lo quería parar Ezequiel Y Finalmente lo apuñalé Para defenderme Lo maté yo a Ezequiel ¿Cómo lo mataste vos? Sí, lo maté No me quedó otra Era él o yo Lo apuñalé Él Cayó al piso Me pidió por favor Que no contara nada Mientras Se estaba desangrando Yo me asusté mucho No sabía qué hacer Y finalmente Me fui de la casa Y tenía miedo Que me acusaran Del asesinato Ahí se produce Una nueva conmoción Los investigadores Se encuentran con Una hipótesis Nueva De cómo habrían ocurrido Los asesinatos Y rápidamente Deciden anunciarle A la gente Que no había Un encapuchado Y que el asesino Era una De las cinco personas Que había estado Adentro de la casa Le dicen A los periodistas Los investigadores Encabezados por la fiscal Claudia Ríos Que la causa Va a cambiar de fuero Que se va a ir al fuero Juvenil Porque Las sospechas eran que Era alguien de la casa No lo dicen abiertamente Pero La causa pasaba a menores Y estaba claro Que la sospecha Estaba entre Uno de los dos nenes O los dos nenes La investigación Genera Conmoción Con todo esto Un asesino Menor de edad Alguien Un nene Capaz de matar A cuatro personas Incluido otro nene O De atacar A un nene Inocente Y hacer que este Matara A A un chiquito Se empieza a especular Un montón Los investigadores Comienzan a A tratar de encontrar Pruebas objetivas Porque este era un crimen A puertas cerradas Con Cinco personas Cuatro que no podían hablar Una que estaba En una versión Que necesitaba Ser confirmada Y una sospecha Que empiezan a atar Los investigadores La sospecha De un pacto asesino Lo que empiezan A Pensar En la causa Es que Los dos nenes Se habían confabulado Para matar A la mamá De Ezequiel Y a los abuelos Y que en algún momento De esa Masacre Se habían peleado Y El vecino Había terminado Matando A Ezequiel Exploran esto Empiezan a hablar Con Con gente Que los conocía Los dos chicos Y se encuentran Con una serie De situaciones La primera Era que Se decía Que Había algo sexual En esta casa Que Había Que pudo Que podría haber habido Algún tipo De situación De sexo Que hubiera desencadenado Los asesinatos También se decía Que el vecino De Trece años Había sido Educado En artes marciales De más chico Que Que era un chico También violento Y que tenía problemas De conducta En la escuela Los investigadores Empiezan a analizar Otra vez La escena del crimen Y descubren Primero Que No había habido Una Secuencia Directa De asesinatos Sino que Se habían producido Primero Dos asesinatos Y luego Los asesinatos Del abuelo Y de la abuela ¿Por qué? Porque Tanto Ali como Sara Habían estado en misa Los habían visto Llegar a la casa Y para el momento En que habían llegado a la casa Entendían los investigadores La masacre Ya estaba en pleno Desarrollo Por un tema de horarios También Se encuentran Con Que En los pies De Ali Miguel Del abuelo Había sangre De su nieto De Ezequiel Con lo cual Necesariamente Ezequiel había muerto Antes Que Ali O sea La versión del nene De 13 años En cuanto a que Él había terminado Matando a Ezequiel Era imposible Porque Ezequiel Había muerto antes Que su abuelo Además Se encuentran Con que La casa Que como les dije Estaba cerrada Tenía llaves Y que las llaves Estaban tiradas Al lado del cuerpo De Sara Con lo cual Concluyen Los investigadores Sara había muerto Apenas había entrado Luego de cerrar La puerta Revisan los cuerpos El nene De 10 años Era el que más puñaladas Tenía Tenía 32 17 Estas puñaladas Por la espalda Con lo cual Si había habido Una pelea Entre Ezequiel Y este nene Había sido Bastante extraña Era Más dable pensar Que Ezequiel Había sido sorprendido Por atrás Por el asesino Y encima de todo El asesino De Estas personas Era Diestro Por como se habían Dado las puñaladas Y Ezequiel Confirmaron en la escuela Era zurdo Con Todos estos elementos Los investigadores Se dan cuenta De que El asesino Había sido El vecino De 13 años Que el nene De 13 años Había atacado A su amigo De 10 Por la espalda Cuando iba al baño Que le había pegado 17 puñaladas Que luego Lo había rematado Entrando al baño Que esto había generado Ruido en la calle En la casa Donde solo estaba En ese momento Además de ellos La mamá De Ezequiel Mónica A Mónica Este nene De 13 años La había atacado En la habitación En el dormitorio De ella Cuando salía Evidentemente A rescatar A su hijo Ahí le había dado Unas 20 puñaladas El nene Se había quedado Escondido en la casa Seguramente Entendían los investigadores Porque cuando estaba Por escapar O mientras estaba limpiando Habían llegado El abuelo Y la abuela Y se habían encontrado Con toda esta situación Se había escondido Detrás del televisor Para que no lo vieran Los abuelos Al entrar Cuando le escuchó Ruido De apertura De puertas Lo había atacado Lo había atacado Primero al abuelo Que llegó hasta el baño Que se encontró Con el cadáver De su nieto Allí Este vecino Le pegó 10 puñaladas A este hombre Lo mató Lo dejó tirado En el living Luego atacó A Sara A la abuela Casi en la puerta De entrada Fue la última Fue la última Fue la última La que sorprendió La apuñaló La mató Dejó los cuchillos Escapó corriendo Por el patio Se fue a la casa De su abuela Le pidió Que le lavarra La ropa Y ahí Se quedó Con todo esto Los investigadores Dieron por cerrado El caso Informaron De esto A la sociedad Si Un nene De 13 años Había estado viviendo En esa comunidad Y había matado Pero claro Como tenía 13 años Era totalmente Inimputable Así que al nene No lo podían juzgar Él no se podía Defender No podían Acusarlo No podían condenarlo Y lo único Que podían Era tutelarlo Hasta que cumpliera 18 años Así que el nene Fue a una Clínica Donde lo internaron En Mendoza De allí Se lo llevaron El padre Se lo llevó A una clínica En San Juan De San Juan Lo sacaron Se fue con La madre a Córdoba Y finalmente En algún punto De estos años Que han pasado El nene Cumplió 18 años Le dieron el alta La justicia Dejó de tener Incidencias Sobre su destino A los 18 años Ya está Suelto Y el nene Quedó en libertad Las pericias Que le hicieron Decían que era Una personalidad fría Calculadora Distante Incapaz de tejer Vínculos Interpersonales Duraderos Una persona Con un autoconcepto Muy elevado De sí mismo Que sentía Omnipotencia Y que creía Que el resto De las personas Era inferior Ese chico Que Hoy tiene 26 años 26 años Está caminando Por algún lugar De este país Entre todos nosotros Sin que sepamos De quién se trata Porque la identidad Está protegida Porque era menor Al ser menor No se puede contar No se puede informar Sobre su guardia de identidad Nunca jamás Se dijo públicamente De quién se trataba Nunca jamás Se supo Por qué ocurrió Esta masacre Dentro Es uno de los plot twists Más impresionantes De la casa de la familia Y esto siempre funciona así Rolo Con menores Siempre se les pone Estuvo en debate La ley de imputabilidad No sé cuándo Pero cuando en un momento Tuvo el debate De los 14 años Que fue como Ese era el debate No más moral Hoy en día Las leyes marcan Que hasta los 16 años Sos absolutamente inimputable Hagas lo que hagas Hagas lo que hagas Mates Violes Sos inimputable O sea 15 años 11 meses 29 días Sos inimputable Lo único que puede hacer La justicia Es Alojarte en algún lugar Tenerte Bajo tutela Controlarte Ver que Vaya Progresando O no Que hagan informes Sobre vos Pero ¿Y cuando sos mayor de edad? No Entre 16 y 18 Claro En 16 años Esa es Menos de 16 años Como este caso Es una locura De 16 a 18 años Después no No, no Después no hay ninguna consecuencia Ya está Se terminó Este pibe Mató 4 personas Cumplió 18 Listo Ni no vimos Y de una manera Que un nene de 3 O sea Apuñala Es como Se sabe como El trafondo De el porqué De esa locura La agarró Si había tenido una pelea Si odiaba algo Por algo Si tenía celos O simplemente Fue como un estado No Creen que El chico Tenía una patología De base Un brote psicótico No puedes apuñalar Obvio Había tenido una educación Muy particular El padre Después contó Que le había enseñado A su hijo A defenderse Que lo había llevado A hacer artes marciales No tiene nada malo Esto digo No, no, no Elementos que había Y que el mismo El padre Le había enseñado A desmayar A una persona De un solo golpe Para que se defendiera Esto estaba A través del padre Sobre eso Se cree que había Una patología Que hizo que El nene Tuviera un brote Que nunca se explicó Él nunca lo explicó Y que provocaba Estos asesinatos Así como Solo muy a grandes trazos Como hicimos la otra vez Pero Trazos gruesos Como hicimos la otra vez Antes de 16 A los 18 Quedás libre Como este caso No importa lo que hagas Entre 16 y 18 ¿Qué pasa? Un chico de menos de 16 años Es totalmente inimputable No va preso No puede ser condenado Haga lo que haga Entre 16 y 18 años La ley argentina Prevé Una imputabilidad Parcial Solo para delitos Graves Como este Son delitos Que tienen que tener Una pena De más de 2 años De cárcel Los jueces de menores Lo evalúan A esta situación Evalúan Si te tienen que encarcelar O no Tienen una mirada Por pedido De la legislación Que es de 1980 De la época De la dictadura Que prevé Que si hay posibilidades De reinserción social De una familia presente De una familia Que se da cargo No seguir adelante Con el proceso penal Si esto no está Se espera A que el menor De 16 a 18 años Cumpla los 18 Ahí recién Es juzgado Si es condenado Se le impone La pena Y no se le pone La misma pena Que a los mayores Lo que marca La jurisprudencia Es que se le pone La pena Equivalente A el delito En tentativa O sea Como si hubiera intentado Cometer el delito Si es un homicidio La pena Para la tentativa De homicidio Manolo levantaba clase De repente Sí, sí, sí Vamos Andá vos No, me quedó una duda Con la abuela Del asesino Del nene Cuando el nene Llega con sangre Ah, también Sí, pensé lo mismo No ¿Qué le dice? No le dice nada A la abuela O sea, la abuela Es cómplice O sea, cómo llega tu nieto Lleno de sangre O lo que sea Y no preguntás Lo que creen Es que la abuela Pudo haber sabido Algo de lo que Pero es incomprobable Pero es incomprobable El delito ya estaba cometido Sería el encubrimiento De un delito Cometido por un menor Inputable Por parte de un familiar O sea, nada Tampoco era condenable Tampoco es perseguible Y si esta persona Si este muchacho Vuelve a reincidir En un acto así ilícito Y cae detenido ¿Se filtra el historial De los 13 años? ¿O eso es algo que queda Como en el sótano De la justicia Y no se puede saber? No, la ley de menores Dice que los antecedentes Se borran O sea, vuelve a empezar Desde los 18 A los 18 se borran O sea, a los 18 y un día Es un casillero cero A los 18 y un día Sale Se carga a otros cuatro Y es como si fuese La primera vez Que se carga a gente Sí, porque los antecedentes Como menor Solo funcionan A fines orientativos Mientras es menor Eso es acá No está en el historial Acá en Argentina Se borra el historial Acá en Argentina Eso es acá en Argentina Cada país tiene su legislación Obvio, obvio En Latinoamérica Tenés países que tienen Imputabilidad Desde los 13 Otros desde los 14 Estados Unidos Depende el Estado Inglaterra Por ser Un caso extremo No hay edad mínima De imputabilidad Depende del delito Según el delito Y según la persona Según el caso Y eso, Ruelo, está En constante movimiento O sea, se reveen ¿Cómo se dice? Se rev... Si se revean Lo revisan Se revisan esas cosas Tipo, de repente dicen Bueno, a ver Vamos a debatir Si esto cambia Y de repente Los menores Un caso así Si no es totalmente Inimputable O es como no Nada Mira, desde hace 20 años Que se viene discutiendo Cambiar esta ley De imputabilidad Por otra Diferente En su momento El gobierno de Macri Se habló de ponerla Bajar la edad De imputabilidad A 14 años Con este gobierno Se está hablando Pero siempre se está hablando De bajarla a 13 años Hay un proyecto de ley Pero eso Eso lo tiene que arreglar El Congreso Cambiar, modificar Crear un régimen especial Para menores Tienen que estar dadas Las condiciones Tiene que haber consenso Obviamente Porque es un tema Muy sensible Porque podemos pensar Si, ¿por qué no te persiguen O no te condenan A los 13, a los 14 años? Y de otro lado Te van a decir Si no puedo votar Ante los 16 años Si no puedo conducir Un auto Ante los 16 años ¿Por qué puedo ir preso Ante los 16 años? Digo Porque mataste a alguien Que la vida se... Están en los argumentos No, no, pero quiero decir Qué raro que no se genere Este debate De decir Bueno, pero no podés Comparar votar Con matar Que supuestamente Es el derecho Depende de quién votes Igual El tema un poco es Si me das responsabilidades También me te des Que dar derechos Si consideras Que a esa edad No puedo tener más derechos Entonces ¿Por qué voy a tener Más responsabilidades? Bueno Es una forma de verlo Y es en cada sociedad En Estados Unidos Vos podés tener un arma encima Y no podés entrar a un bar Hasta los 21 ¿Cuál es el sentido? Tengo un fierro Pero si me tomo una cerveza Eso es como Son esos debates Que tienen sus contradicciones sociales Sí, tampoco Hay contradicciones Y de hecho Lo que termina ocurriendo acá En la Argentina Con los menores que delinquen Es que No hay tratamiento real tampoco No hay resocialización No hay educación Los institutos de menores Son un horror Son morideros Donde los mandan a Perfeccionarse en el delito Y no a tratarlos Es parte Es un problema Es algo estructural Es enorme Complejo Que de los cuales Que tiene muchos aspectos Uno de los cuales Es la ley penal Pero no es el único Rolo te hago una pregunta ¿Viste la serie La serie de Netflix Las peores cárceles del mundo? Sí Mira algunos capítulos Tremenda Recomendable La verdad que es muy interesante Para ver el sistema penitenciario A nivel global Son 5 o 6 temporadas Con 4 capítulos cada una Donde ves cárceles de Lesoto En África A Finlandia Y ves como Nada Como abordan cada tema Es muy interesante No sé si Si les interesa El tema de los menores No, muy bueno Sé que me estoy extendiendo Pero busquen Googleen El caso Bulgar En Inglaterra El caso Bulgar Sí Que son nenes De 8 y 9 años Que secuestran a un nene de 3 En un shopping No, bueno, bueno Lo llevan A las vías de tren Y lo matan No, increíble Esto generó Todo un debate En Inglaterra Y toda una discusión Sobre qué se hace Con los menores Y lo que terminó Haciendo el Estado Fue Encerrándolos A los asesinos A los chicos asesinos Pero cambiándoles La identidad Para que Por sus identidades Se filtraron Finalmente Para que pudieran Tener una vida Para que Claro El tema es que Son chicos que mataron Y que andan por la sociedad Con un nombre falso Bueno, como este señor Que puede ser Cirujano, médico Maestro jardinero Taxista Streamer Y si vos buscás Los antecedentes No aparece nada Y que al mismo tiempo Si no vuelve a hacer nada Decís Bueno Es darle la razón De que estuvo bien hecho ¿No? ¿Viste? Como decimos Se sacó las ganas Claro Si no vuelve a hacer nada Decís Bueno, evidentemente Es increíble ¿Qué temas? ¿Qué temitas Que traes a esta mesa? Gracias Barbano Gracias Rolo Un placer Acá la producción Mientras vos Tirabas el caso Descubrí algo increíble Y es que Cada vez que viniste Todas las veces que viniste Trajiste una remera De una banda de rock Diferente Nunca repetiste remera Trato de no repetir Y es impresionante Porque están todas las fotos Las podemos ver Las tenés a mano para ¿Eh? ¿Las tenés ahí a mano A las fotos? Sí, las tengo acá Nunca no viniste Con una remera de una banda Y nunca la repitió Nunca repitió Es como Puede repetir banda Pero no remera Claro Repite banda más no remera Sí, la banda Sí, pero la remera no Mira, mira, mira A ver Traje buzo también Mira, mira Esto pasaba Esto pasaba antes que nadie Este es un Barbano Con una remera de Kate Richards En el estudio de Libertador Los Stones Estudio viejo también De la lengua de los Stones Moviendo esas cabezas ¿Viste los Stones alguna vez? Rolling Stones Amarilla ¿Qué linda es amarilla? Esa es amarilla Hermosa ACDC Buzo En versión Buzo Muy bien Excelente Ah, la era De Velvet Underground Qué bandaza Velvet Underground Esa es de Sticky Fingers Sticky Fingers De los Stones ¿Por qué nunca de Arjona? No lo mire No le hables ni de Arjona Ni de Sabina Para tu cumpleaños Te vamos a hablar Iron Maiden Guns N' Roses Uy, qué bandón Excelente Barbano Deluxe El Mirta Legrán Del rock and roll Sí, me cuido Gracias Barbano Por venir Sos un capo La cabra de los policiales Rolo Barbano Gracias Roli Lleva a bailar a la nena Por favor Impresionante el caso Impresionante el caso Impresionante Nos vemos la semana que viene Claro, claro Acá ya sos Casi quinta silla Foré Y se vienen cositas Se vienen cositas Con Barbano En resumido Ya lo saben Parece que empiezan a bailar punta Barbano y Diego Empezamos a hacer balés Y va a ir Safi a grabarlos Bien, va a ir Safi Recuerden que nos tienen que mandar Mensaje al 11 54 74 0668 Para participar por un pase El pase VIP El pase de los tres días Al Lollapalooza AR 20 25 Que será en marzo del año que viene Los Early Birds Ya están pudiendo comprar Pero los Early AQN Pueden llevárselo Gratarola, señores Qué hermoso Qué ganas Estaba mirando el plano ese Que metieron de los tres Los colores Estamos como muy Estamos re bien Estamos pastel Hola, Rosa Supermatch, ¿no? Rosa Hola, Peter ¿Qué pasa? Peter ganó el equipo rojo Muy bien En un rato se juega por el pase Para ir a ver el Lollapalooza Tres días libres O sea, el mejor pase de todos Lo estamos regalando acá Así que avísenle a la gente Que ustedes por ahí Dicen no está mirando hoy Porque tenía que hacer un trámite Porque fue otra Vengan, vengan Que mientras más seamos en vivo Mejor Más posibilidades Fanáticos de la música Fanáticos de Line Up Tienen que saber cositas Porque son tres días libres Entonces es un juego Obvio A nosotros no nos molesta Si vos no sabés de música Pero vas a llamar al pedo Porque la verdad Que las preguntas Tienen que ver Pero antes jugamos nosotros Los competitivos Del grupo Ahí está ¿Cada uno por su cuenta o es...? Esto es cada uno por su cuenta o no Competimos los cuatro Versus los cuatro Tenemos este juego Bote Ah, hermoso Y así, perfecto Si hay alguna incorrecta Incorrecta Se resta Y si se repite alguna que ya se dijo Se resta también ¡Upa, qué exigente! ¡Qué exigencia! Francia Ay, de golpe De golpe son el escribano Ferreira Increíble El señor Ferreira El señor Ferreira Te digo una cosa Soy muy malo en este juego Así que, bueno No, no Mi público les aviso Vamos una sola vez igual No esperen mucho de mí Sí, pero A veces lo hace Guido Y soy re malo Yo siento que en este El ala izquierda Ustedes son mejores En los de la... ¿Qué? Guido Cascá Guido Cascá Lo hace en el Ocho de Escalones A veces es una rondita de esto Mira Bueno, vamos A ver En un minuto, eh Dale, yo arranco Dale, arranca el trinque A ver Un minuto cada uno Cuando aparece la palabra Te marco tiempo Dale, perfecto La voy a ver en pantalla, obviamente Dale, ahí va Potenciar Bueno Pote Sia Complicada, eh Ten Como el verbo tener Pero... Sí, sí ¿Es por tiempo? Sí, un minuto A ver, tiene más Eh... Muy difícil este juego Bien Rato Ah, porque se puede mezclar Eh... Eh... Ah Eh... Pena Se le pico Eh... Ay, qué difícil Etnia Muy bien Eh... Muy crack Eh... Cian Del color Bien Eh... Río Ría De re del verbo Eh... Net Bueno, no sé Es un dominio No sé si es una palabra Y... Y... Ah Voy a volver loco Y listo No sé cuántas 10 correctas 10 correctas Qué capo Cuando tiró Cuando tiró Etnia Es que no sé por qué Mi cabeza no va a las A las de tres letras Y no, viste como que... Impresionante el trinche Eh... Buglesian Y se acepta con i latina Así que... Es correcta también Bien, perfecto No resto Che, impresionante Eh... Muy bien Cuando tiró Etnia Me quedé tiesa 10 correctas Etnia Qué animal Muy bien A ver, Mamica Vázquez Que es muy buena en este juego Bueno, bueno Qué presión A ver La palabra Para vos Financiera Eh... Eh... Fier... Eh, no Eh... Faro Eh... Ay, chicos Río Eh... Fino Eh... Ay, qué difícil Cera Eh... F... Eh... ¡Ah! Te volvés loco Faro Eh... Eh... Faro ya lo dijiste Concha Concha no está No, no aparece Eh... Fina, ¿lo dije? Sí Ok, dije todas Eh... No Eh... Bien No sé Rico Sí Sí Rico, rico Rico, rico Rancio Muy bien Y si está rico, ¿está? Reno No, bebé reno Bien Eh... Está feo también Bien ¿Cómo está feo? Tiempo Ah, qué difícil Che, muy buena No, con todo metiste Pero me recostó esta ¿Cuántas hicieron? Ocho Ocho O sea, restó la que repitió Claro, de ocho nueve Ah, porque resta La que repite, resta Sí Uh, resta para perder hoy A ver Bien Es difícil, ¿eh? Uy, Dios No, te volvés loco Se te borra el diccionario Y toda la palabra del lenguaje Se te bloquea Se te bloquea el cerebrelo Pará que voy a sacar el chat Así no miro A ver, ahí va Vamos La palabra para Diego es ¿Por qué se presenta a sí mismo, no? A ver Yo estoy bien de pelo, ¿eh? Chucky, para ti No tuvo mucho aval Pero sí Chúpenme la Va, traelo Sí Oh, hijo de puta Estuvieron mal contigo Pero se lo merece CD D Rae Bueno, bueno Increíble Dar Eda Eh Ah, re malo Hay una que yo la estoy viendo Que era un ringtone Die Muy conocido Era un ringtone Sí, era un ringtone de dos palabras La segunda era papi No sé vos Sí, dale, dale, dale A ver, rea Rea Eh Turo, papi Da Es mini pulsaciones de repente Tiempo No, pues Era arde, papi Arde, papi Arde La verdad ¿Eda qué es? Muy complicado ¿Qué es Eda? Eda Bustamante es un nombre No, Eda no es correcto Pero perdón ¿Por qué? ¿No se pueden nombres? Chicos Eda, vos Si ponés Eda en Google existe Obvio que existe Eda Bustamante Pero en la red no está Uf Ok, igual para defensa de... Chicos, había tres letras en mi palabra Muy complicado lo de Laura La C, la E, la D, la A y la R ¿Qué vendrá para Loli? ¿Cómo te fue eso? Sol La Dura es Yol la palabra Boludo, cae menos letra Sí, la verdad es difícil Me re cagaron ¿Cuántas hice? Muy complicado lo de Laura Nos chorearon, Marce Seis Bueno, muy bien, igual seis No, no, no C de Ar, que encima repite letra Era difícil igual la de... Cómo me cagaron, eh Ahora a ella Ácido de Soxirribonucleico le toca A ver Cuando esté la palabra pongo tiempo, eh A ver, Johanna No me quiero expresar, eh Bueno Ahora me sete Llego la máquina Ahí va La Tantotan Va Cripto Criptomoneda Da Da es Da Temón RIP RIP de Rest in Peace Yo soy internacional, ¿sabes? RIP Moda Es una moda Bueno, de criptomoneda se puede sacar moneda, ¿verdad? Sí Timón Uf ¿Nombre propio se puede? No Perfecto Ay ¿Nombre de tu perro? Mono Eh ¿Puedes ir al mano o podes ir al...? ¿Por qué? Es un ánimo del querido Indignada la chona Hay uno que es de... Rine Río ¿Y? Mito Cinco correctas porque se resta RIP y Temón ¿Por qué se...? A ver Está bien, está bien, está bien, mano dura, mano dura, mano dura Se enojó, se enojó, se enojó RIP no va Porque la RAE no lo dice, chiquis, ¿eh? Yo no soy la RAE Claro, claro Para, RIP está bien porque no es una palabra Rest in peace Es una sigla Son tres siglas en inglés Y Temón no es una palabra Temón para mí entra Pero, pero si no está claro, debe ser porque está tipo... Sí o sí en la RAE Es tema, pero... Sí, obviamente Temón no está en la RAE No debe estar escrito como... No, obvio que no está en la RAE La RAE, la academia española En España no dice Temón Tampoco está golazo ¿Pero es una palabra o no es una palabra? En la jerga para mi cuenta Muy bien, entonces ganó el Trinche Muy bueno Muy bien, Trinche, felicitaciones A la gente de IOL, gracias, ¿eh? Por haberme dado esa palabra tan fácil para jugar Lo importante no es ganar Lo importante es animarse No importa con cuánto empieces Y con una palabra llena de letras O con una palabra sin letras Con mucha plata o muy poquita plata Lo importante tampoco es cuánto sabes de inversiones Lo importante es que tenés una app Que te acompaña con recomendaciones Con más de 1.4 millones de clientes Mirá, cuando empezamos con IOL acá Tenía un millón de clientes Celebraron el millón Y ahora tienen un millón cuatrocientos mil clientes Gracias a nosotros Así que nos deberían dar comisiones De cada uno de los clientes Y además tienen 24 años de experiencia Impresionante Invertir en IOL Inversiones Es muy simple Descargá la app Y empezá a potenciar Tus ahorros Espectacular ¿Están metiendo ahorrito Ahora que estamos teniendo Tanta educación financiera en este programa? No, no ¿Siguen en la misma ustedes? ¿Alguna cosita? ¿Algún cambio? Yo compré acciones Y hoy se desplomaron Yo aposté todo un lateral En un partido de hoy No, no Eso no es invertir Ah, no, no Eso es timbiar Yo de verdad Yo compré acciones de una empresa Que se desplomó Ah, bueno Podría pasar Venía creciendo al 40% Creciendo, creciendo, creciendo Compré yo Se desplomó Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Tenemos una noticia y una pregunta Una noticia y una pregunta Una noticia y una pregunta A cargo del señor Martín Dardy Espectacular Del día de la fecha de hoy Que es Cuatro de septiembre Mi frase Si te vas no vuelves me persigue Y tengo ganas de llamarte Pero no contestas El menos esquizo Hoy es cuatro de septiembre Sí, papá Hoy es el día que pasa toda esa canción No, hoy arranca Arranca la historia El sábado volvemos Hay programa Pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado Todo sigue Cuatro de septiembre Eso es el sábado Porque tampoco nos adelantemos O sea, el sábado venimos acá A hacer un programa especial Por esta canción Sí, hacemos Es un 10 segundos de programa Lo podemos hacer desde casa En homenaje al viejo Luzu Cada uno de su casa Y aunque hayamos peleado Todo sigue Siete de septiembre La llamada que esperaría Me dicen que ahí está Que no llame a la policía Luego cuelgan Todavía no pierdo la fe Sé que algún día Este tema es una crónica Del carajo Tremendo Tremendo, boludo Tremendo, eh Mirá vos Canta la voz Aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Yeah Sé que en tus ojos todavía no Me da un poco de miedo Que el ruso está muy compenetrado Con el tema Y lo canta mirándome a mí, boludo Me da impresión un poco Toda mi vida Yo te esperaré Mirá, mirá, mirá A mí me señala Pasa Wow Diría Yoshi Temón Bien, bien, bien Bueno Gracias Trim por recordar esto Pero claro, gente que se contactó conmigo Diciendo por favor Es que siento como que lo dijiste El año pasado también Claro, pero siento que fue ayer Es que estamos ahora entrando en un momento un poco esquizo del programa Que es que se empieza a repetir algo Que es que arrancamos las efemérides por septiembre del 2023 Entonces cabrás hay cosas que se vayan a repetir Sabés que puede haber una efemérides hoy, eh Y me acuerdo que incluso cuando arrancó septiembre del año pasado Y seguimos canciones que incluyen septiembre Entonces Wake me up When September ends Y hablamos una también Me acuerdo que vos Contaste una de También Y de Sebastián Yatra Era una que contaba todo el calendario Y yo digo No, esa no cuenta Vijo pajero Bueno No había que recordarlo tan puntual Bien Pemazo Panamá, Panamá ¿Cuál será el mes con más canciones? Para mí septiembre seguramente Noviembre tiene muchas Tiene November Rain November Rain Cuatro de noviembre también Noviembre sin ti Noviembre sin ti Espera que quede alguna La verdad septiembre Me pone como loquita Pero esta charla ya pasó Sí En septiembre del año pasado Exactamente Totalmente cagada Totalmente cagada Bueno ¿Querés que la bailemos? Prefiero Prefiero que no Prefiero tomarme un vasito de agüita Creo que a nivel Agenda setting Estamos en el momento De mejores noticias A ver Agenda setting No prometo Que concepto estudiante De comunicación Amor Totalmente No prometo que Las preguntas sean las mejores Pero sí estoy seguro Que las noticias Son de las más increíbles Arrancamos por las ¿Por cuál quieren arrancar? Porque esto yo lo hago Al azar Lo hago en sintonía con la producción Que también a veces me ayuda Con las preguntas Muy bien La producción es bárbara Arrancamos con la noticia De la semana Que es lo de ayer Que pasó con el chico Maduro No, no, bueno Arrancamos con eso Que es el tema Que capaz probablemente Va a ser la noticia De la semana Qué tipo infeliz Por favor Nada El video es impresionante ¿Sabe lo que pasó? Pero más bien El video es impresionante Fue rey maduro Muy bueno Bueno La verdad que Desconozco el contexto Porque parece El video parece Para los que vimos The Office Es como Cuando Michael presenta Los premios Dandys Y está Como haciendo ese discurso Porque la gente aplaude También Una manera increíble Dice Por el bien de todos Adelanta la Navidad Al primero de octubre Esa es la noticia Ese es el titular Que estuvo divulgando Un enfermo mental Es la tercera vez Que lo hace además Y a mí la noticia Que se me viene Es Si fueses dictador ¿No? Arrancó bien ¿Qué medidas caprichosas pondrías? Uh, es bárbara Por tu capricho ¿Qué medidas pondrías? Porque vos decís Arranca por adelantar La Navidad Al primero de octubre Vos también podés decir Bueno, yo ahora El muchacho Maduro La decisión ¿Por qué? Porque Venezuela Estató como el orto Se choreó las elecciones Entonces para alegrar al pueblo Adelanta la Navidad Y es la tercera vez Que lo hace Es por eso Por un liderazgo capricho A ver Yo lo que te banco Es que está No es que hay algo Decir Bueno, esto va a serle mejor Debe haber algún argumento Pero bueno El título es ese Es como para contentar al pueblo El video dice Ay, estamos en Dice, estamos en septiembre Pero hay olor a Navidad Empieza así Y dice Navidad Por eso Navidad Primero de octubre Siempre que tuvo quilombo En Venezuela Siempre adelantó la Navidad O sea, con la medida Para responder Como para que la gente Se alegre Aparte la Navidad Tampoco es que traiga una felicidad Podemos Pero además ¿Qué sentido tiene? Como yo te diga Ah, bueno, vos sos Yoshi, cumplís Mañana es tu cumpleaños Bueno, ahí por él Que hay un poquito más Puede ser tu cumpleaños Pero a mí me adelantaron a Navidad Ya me empieza a dar paja La cosita Como que Es verdad Es decir, no Como que no genera felicidad ¿Entendés? Comprar regalos Lo único bueno es que No viene mal ahora En tres semanitas Cuatro semanitas Tener una especial de la bequia ¿No? Sí, eso estaría bien Pero el fútbol venezolano No es tan atractivo Sí, no sé si hay mucho Mucho lujo Pero Buena pregunta ¿Qué medida? Digo, ponele Si voy a decir ¿Vos sabés el tuyo treco? Y yo puedo pensar Tranquilamente Yo puedo decir Bueno, yo En vez de cumplir años Una vez por año Yo cumplo los 24 de cada mes Me gusta Entonces a mí me festejan El cumpleaños Cada 24 Me gusta Como medida caprichosa Me encanta O digo, bueno La comida nacional Es en vez de que sea tal cosa O la vianda obligatoria ¿No? Chocolate Me encanta Ya está Yo lo tengo clarísimo ¿Vos qué hacés? Por decreto Messi viene a jugar a Boca Ah, ah, bien ¿Vos elegís eso posta? ¿Te parece poco? No, por Messi Pero me parece desaprovechado Claro ¿No pedirías algo más para vos? Claro ¿Más para mí que Messi en Boca? No, no hay ¿Le cambiás el nombre A algún monumento? Por ejemplo A mí me gustaría Que capaz una estación de subte Se llame como me llamo yo Está bien La estación Martín Dardík Claro O Claro, porque si me subo A la del Trinche Y te subís ahí Me subo en la del Trinche Me subo en la del Trinche Me gusta, me gusta Y te subís capaz En vez de que se llame Bulne Se llama Trinche la estación No se llama, no sé No está mal algo Con la línea de colectivo También Bueno Que todos los colectivos Tengan como tuning Tuning de camisetas La del Trinche está parada Claro La parada del Trinche La parada del Trinche Sería la parada del Trinche Sí, sí, sí Está bueno Bueno, yo le pondría mi nombre A la Rivadavia Para tener la más larga del mundo Ahí va también Está bien Por ejemplo Podría ser tranquilamente Y a la 9 de julio Si también tengo la más ancha La ancha De las 10 Sí, bueno ¿Qué se le va a hacer? La esquina La esquina ¿Ustedes qué harían, chicks? Yo agregaría un día De fin de semana ¡Buen! Lo mismo ¿En el día Osvaldo? El día Osvaldo O sea, le pondría otro nombre No le pondría a Robby Mono El día Mono Para hacerse la mona Y que el día Que sean cuatro días laborales Y tres de fin de, digamos No, o es un día más a la semana Me gusta, ¿eh? Claro ¿Es cuatro o tres o es ocho? ¿Son ocho días laborales? ¿Ocho días semanales? Claro No No, no Son siete Pero son tres de descanso Si no es cinco y tres Bueno, cinco y tres Sí, al obelisco le pondría La de Gaspi Bien, también Para que la gente pase Y se saque fotos Si está obligatoria Hay dos horas De todo el que está Se nos separa La vida de Diego también, ¿entendés? No es que les puede estar Yendo a mi tren Obligatorio Obligatoriamente encerrado Con lluvia Y llueve Las cadenas nacionales Son con lluvia Sí, rayos Llueve Hay un horario Como que te dijera de ¿Tres a cinco? Exactamente De tres a cinco y media De tres a cinco la calle Es como confinamiento Cuarentena de tres a cinco Te multan si pisás Toque de queda Toque de queda Quédate en casa Yoshi diciendo Quédate en casa Bien, bien Me gusta la de Johnny Vacaciones como en el colegio Estaría bueno Tres meses y vacaciones Vacaciones de invierno Y tres meses en el colegio Sí Que tienen tres meses de vacaciones Los hijos de puta Hacemos la feria también La feria judicial Sí, la feria judicial Uh, está muy bueno eso, boludo Para mí Una vez por mes Para mí En algún restaurante Sí, está bien Che, y que las vacaciones de invierno Sean para todos Como las de verano También Como en el congreso Eso me gusta Porque viste que las de invierno Obligatoria No te la puedes no tomar No podés no tomártela No, no, no Para mí sí Mi capricho es que si un día Hace más de 35 grados En todos los medios nacionales Se pone el luto El cosito de luto negro ¿En dónde? ¿Cuándo? Si los días superan Los 35 grados de temperatura Se pone luto negro En todos los canales De televisión nacional No se puede trabajar Feriado 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 De repente hay mucho Está denso Humedad 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 de De pegote 85 a 100 Feriado nacional Y si llueve más de tres días También También Dos días Más de tres no Si llueve en el día Si no te llega el auto De aplicación Podés no ir a trabajar No ir a trabajar Hoy no debería haber venido El estrés que me comí Está muy bien Está muy bien La rompemos todos Buenas preguntas ¿Alguno tiene alguna buena 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 De dictador caprichoso? Tiene que ser buena Si no no hablen Qué presión Le ponía Tiraron todas boludeces Y ahora que sí A la producción que sean buenas Pero alguna que no hayamos dicho Yo ya he estado De la casa Ella se la va a llamar Estoy leyendo Estoy leyendo A mí me gustó lo que hace poco Pusieron en Creo que en China Que Si estás triste No podés no ir a trabajar Me gusta Está bien Pará ¿Y cómo Vos podés decir Estoy triste? No sé bien cómo es Pero supongo que sí Estoy triste Estoy triste ¿Y cuántas veces lo podés hacer Por mes? No 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 Depende No sé Pero yo el año pasado Hubiera faltado como dos meses Igual que con vos vamos a hablar Porque estuviste el viernes pasado Te daste una caja Y te la dejamos pasar Como que nos hicimos los boludos Pero tenemos en materia de la mano Ese es un gran debate Después lo vamos a mostrar Después lo vamos a mostrar Lo de la Al final no hablamos de eso Es verdad Claro Lo de la maternidad Y la paternidad También lo podríamos Que dure más ¿No? Sí La licencia Eso es correcto Eso es algo correcto No, pero quiero decir Me abusaría de eso ¿Entendés? Ah, le metés un poquito de más Y yo le haría Primer año de la madre No trabaja Y seis meses del padre también Está bien, está bien Pero en algunos países es así ¿Un año? ¿Un año? Sí, claro ¿Seis meses? ¿De sueldo? Sí ¿Dónde? Hay que ver En países nórdicos Ay, si me embarazo Me voy a vivir en nórdico Y encima podés elegir Nórdico Nórdico Lo vas cambiando como querés Con tu pareja Está buenísimo Bien, Trin Me encantó Vamos a la siguiente ¿Cuál es la que sale? A ver, a ver, a ver Misterio sin resolver Un hombre que desapareció por 30 años Volvió a casa con la misma ropa Que tenía al partir Y la pregunta La pregunta es ¿Le creemos a este viejo pijero? No No, pero la escribió Tati esa No, Tati, no No voy a decir esa pregunta ¿Cómo vamos a poner eso? Tati, no vamos a preguntar eso No, yo digo es ¿Qué es lo que más te puede sorprender Habiendo desaparecido 30 años? O sea, desaparecés 30 años Ustedes saben que este muchacho Puede tranquilamente Desapareció 30 años Vuelve a la realidad ¿No? Vuelve a la civilización Entendemos que tú desaparecíos Justamente Sin rastro ¿No? Vuelve Y puede decir Che, loco No puedo creer Que, digo Estamos hablando del 90 hasta hoy Los avances tecnológicos Que han sucedido Por ejemplo Que está diciendo Che, ¿qué tiene en la mano? Le dice a la pareja A una penteca que está con ella ¿Qué tiene en la mano? No, un celular A la mierda Y de repente dice Che, ¿cómo te llamamos? Y capaz está agarchando la nieta ¿Me entendés? Claro, claro Porque tranquilamente Dejó de ver a la nieta a los 5 años 30 años Porque tiene 35 Uy, no ¿Me entendés lo que estamos hablando? Es algo increíble Sí, sí, sí Lo yo No, pero estamos hablando Pero estamos hablando Son 30 años Que cada uno lo puede interpretar como quiera Pero digo Estamos hablando Que lo que te puede sorprender es tremendo Todo, todo ¿Te reconocen? La tecnología, obviamente ¿Quién te reconoce? Que me quede la ropa Ya me sorprendería Porque yo La que tengo hace 5 años No me queda Imagínate la que tenés hace 30 30 años Cambiarás tanto Como que serás tan Otra persona La única persona Que puede lograr mantenerse así Es Carlos Bianchi Que desde el 94 Está igual Al 2024 Vos ve los videos Y el tipo está El tipo es idéntico Exactamente igual Hace poco tuve una cancha de vele Viendo el fútbol Este tipo lo sacaron Lo congelaron en el 95 Lo sacan igual Lo descongelan Lo usan y lo vuelven a congelar Hay gente igual Es terrible Bueno, yo creo que también Los cambios de personalidad De tu gente En 30 años De repente te encontrás Con otra persona Que sí Uy, Yoshi No sé, te invento Que era tan, no sé Tímida, ponele Y después ya a los 30 Por ahí está Re contra diferente O al revés No, esta chica Era una quilombera bárbara Y ahora es, no sé Actuario No, igual Mirá si tu cosa Corresponde Corresponde Que no te den más bola Mirá si tu casa La vendieron Y no es más tu casa Ah, claro Seguramente Mirá si de tu casa Está viviendo Carlos y Mori Es una generación más Pero qué le habrá pasado Al muchacho No sé Para volver o para irse No sé Para volver A mí me resulta más raro La vuelta La vuelta Porque 30 años Te fuiste ¿Para qué volver? ¿Qué hiciste? La misma ropa no es fuerte ¿Habrá vivido 30 años Con la misma ropa O la guardó? ¿Habrá sido casualidad? No, no, no Se puso la misma ropa Se puso la alarma El loco dijo En 30 años parejo Una cofanía Como el de los Simpsons Que lo congelan En el freezer Y la cosa de Apu Sí, es verdad Viste que lo tiene El señor Topo, ¿no? Sí, sí El señor Topo Es tremendo Porque viene una próxima pregunta Y sabés que está auspiciada No me digas que no me digas Que la próxima pregunta Está auspiciada Lo que es esta sección No, cómo va subiendo Por bien Impresionante Ya mismo Entra el phone banking Que la próxima pregunta dice Que está auspiciada por Mercado Libre Preparado para llenar tu carrito No te pierdas Las hiper ofertas De Mercado Libre Del 2 al 8 de septiembre O sea, desde hoy hasta el 8 Aprovechá hasta el Perdón No, no Ya estás Hoy es 4 Perdón, me confundí yo Vamos de nuevo Preparado para llenar tu carrito No te pierdas Las hiper ofertas De Mercado Libre Del 2 al 8 de septiembre Aprovechá hasta 35% de descuento Impresionante, Gaspi Increíble Y recibí tus productos De supermercados favoritos Con envíos en 24 horas Compra en la app Gracias Mercado Libre Por las hiper ofertas Y gracias por auspiciar La próxima Una noticia Una pregunta Y es una foto Esto es impresionante Esta noticia Nos va a hacer temblar La cuerpa a todos A ver Estos son los riesgos Desconocidos De prolongar Más de 10 minutos La permanencia En el inodoro No Estás muerto Tremendo Según un estudio Estar sentado Con el celular En el baño Podría tener Graves enfermedades Los problemas detrás Y el tiempo Recomendado Las patitas se te duermen Si, las patitas se te duermen Acá Acá la pregunta Y esto de verdad Es un debate interesante Y es Corresponde que Nosotros Nos adaptemos Por la salud O la salud Se debería adaptar A nosotros Está muy bien Muy bien ¿Qué es esto? El problema Que genera La gente va a estar Más de 10 minutos Hagan un inodoro Que se adapte a Exactamente Hagan un aerosol Que me saque La enfermedad De la rosca Hagan algo Hagan algo No creo que sea En la rosca Bueno, no sé En la nalga En donde sea En el bujero En la columna vertebral Hagan un producto Que me ponga una No sé Pero digo Levantar las patitas Algo que Es que yo entiendo No estamos hablando De que esto De la adicción al cigarrillo Chico Esto de estar 10 minutos En el baño Que lo hacemos todos Además 10 minutos Me parece poco Claro O sea Si vos pensás En la situación Si estás leyendo Algo copado Si estás ahí con TikTok Puedes estar 3 horas 20 Mi promedio de arco Es hoy son 18 minutos Bueno, pero viste que ¿Viste que te parás? Sí Yo conozco ¿Qué conoces vos? Viste que si te das un rato largo Posta se te duerme en la gamba ¿Qué conoces vos? Sí, sí Se te duerme en la pierna Y te parás y te Sí, sí, sí Yo al bidet no puedo pasar Me caigo Te caes, boludo Tenés que pasar un rato así Se te duermen las patas más Sí, sí, sí No, fuerte Es que te das cuenta Que terminaste de hacer caca Ya lo dijimos una vez Cuando se te duermen las patas Sí No le puedo obligar Paréntesis, esto es espectacular ¿Te acordás que lo dijimos? Está el clip El viernes pasado El viernes pasado fui a Montevideo Y era la última vez Que iba a Montevideo en el año Entonces Yo siempre voy al mismo hotel Y ya Esto es muy de Bueno, es un poco obsesivo Pero Ya tenía como Estudiado que en el hotel Tenían los dos tipos de bidet Que es el bidet clásico Y el bidet cascada Entonces a mí En los últimos 8 Pero el bidet cascada No se puede transformar en el clásico No, no, no Porque viene de atrás Solamente cae No, no Vos lo podés levantar Pero no cae del centro Cae para arriba Es como para ver La fontana de pizza Entonces le digo al tipo Le digo La habitación tuya es la 801 Le digo Disculpa Te hago una pregunta Yo vengo parando en este hotel Hace seis meses Le digo Ya he venido varias veces Y ustedes tienen en la habitación Dos tipos de bidet Le digo No, no Imagínate el conserje La persona diciendo Ah, la verdad Lo que me están planteando acá Lo que caga este pibe Y le digo Y le digo Mirá, tienen dos tipos de bidet Le digo Tienen el bidet cascadita Y el bidet que sale Del centro ¿Usted sabe qué me está dando? Y me dice No, obviamente Imagínate Dicen No, no No sé qué bidet hay en cada En cada habitación Pero sería bastante peligroso Bueno, venga conmigo Y chequemoslo Y le digo Si en el hipotético caso De que a mí me toca el bidet cascada Yo te puedo preguntarse Disponibilidad en otra habitación Que tenga bidet central Entro a la habitación Bidet central Y digo Vamos, carajo Genial Listo A la media hora Me dan ganas De echarme un La patita De un Ahí, un bebé Y tenía profundidad Tremendo Me echo un patón Un patón bausa Voy al bidet Y me Rosaba el culo nada más No, bellito Y ya no me daba No había presión ¿Y qué le iba a decir? Che, podés creer que sales central Pero me queda mitad de camino ¿Y qué? ¿Te bajaste el culo? No, tengo siempre toallitas húmedas encima Bien Sí, sí, sí Doy fe, doy fe Me lo solucioné Exactamente Doy fe de eso ¿Cómo? ¿Puedo mostrarles un Un TikTok para cerrar Lo que estuvimos hablando recién? Sí, claro ¿Lo del video, Gordi? Lo de quedarse sentado en el inodoro A ver Bien, bien Me gusta Tiene carita de pícara Tengo un poquito de miedo Pero en Tati confiamos A mí me causa risa No más Ya no puedo más Siempre se repite Está muy bien Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de mí Ya no puedo más Y la canción Ya no puedo más Y está aquí eso Así comiendo Brillante, Tati Muy bien, muy bien Brillante, brillante Igual si sale así de perfecto Sí, es un perfecto Estás comiendo muy bien Prolijo, prolijo El famoso perfecto Ay, Dios Culito, prolijo Bueno, Trin Respondiendo a tu pregunta Yo creo que Aunque sea más difícil La salud se debería Adaptar a nosotros Bien, bien, bien Me parece perfecto Si las costumbres sociales cambian Hay que cambiarlo Hay que cambiar Los sinodonos De manera tal Exactamente Que se adapten No sea perjudicial Tener el culito ahí estirado Durante más de 10 minutos Exactamente Viste que a veces Si te sentás y se estira un poco Es incómodo ¿Viste? No Es como que Readaptar Que se pegue de nuevo Uy, que estiradito Arde un poquito así Pero bueno, uno lo adapta Y puede seguir adelante Claro que sí Che, hace mucho que no les pido esto Pero hoy es un buen día ¿Qué? Laica al vivo Bien Laica al vivo, laica al vivo, laica al vivo, laica al vivo Porque si no, nos morimos Así, directo Importante Están conectados los suertudos del día Digo suertudos Porque van a jugar con nosotros Y quien gane Se va a ganar Un pase para 3 días en el Lollapalooza El 3 Day Pass Que es lo mejor de lo mejor Lo que todo el mundo quiere tener Quiero ganarlo Desde que ayer se conocieron Se conoció el line up Todo el mundo quiere tener el pase de los 3 días libre Para el Lollapalooza AR2025 Y están Jamie y Paula Jamie Jamie Oh yeah Jamie y Paula Primero juega Jamie Sí Perfecto Jamie Hola Jamie Buenos días No, puedo seguir Hola ¿Quién es Jamie primero? A ver Chicas ¿Quién? Jamie Ok Buen nombre Jamie A ver ¿La vamos a ver o solo la vamos a escuchar? Jamie Jamie La vamos a ver Jamie Ahí está Hola Jamie Jamie ¿Usted se llama Jamie? ¿Así Jamie como le estamos diciendo? ¿Que es de Venezuela? ¿De Colombia? Ah, de Venezuela Lo sabía Espectacular ¿Cómo? Perú De Perú ¿Mirá? Muy bien, me gusta ¿Estás allá o estás acá? No, no, acá, vivo acá Ah, hermoso Acá en Perú No, mentira, mentira Está bien Te vamos a hacer 5 preguntas Sobre el line up de Lollapalooza Argentina Y después hay que esperar a ver cómo responde el otro participante ¿Te podés ganar? ¿Sabes lo que te podés ganar? Sí El pase libre, los 3 días Espectacular Una bomba o no Está lindo el premio Demón Sabés que uno de los días tenés que ir con alguno de nosotros No, mentira, mentira Y de todo Primera pregunta La primera pregunta para vos es Jamie ¿Qué famosa cantante del Lollapalooza Del line up de este año de Lollapalooza Protagonizó una serie de Disney? Olivia Rodrigo ¡Correcto! Muy bien Jamie, Jamie ¿De qué cantante o banda del Lollapalooza Es esta canción? Jamie ¡Correcto! Jamie, Jamie Voy yo Ironic de Annalise Morissette Una de las canciones La hija se llama Lani, ¿se escucharon? No De jodés ¿En serio? Por Alanisi ¡Wow! Tremendo ¡Qué genial! Va la tercera Jamie Es difícil ¿En qué año tocó Miley Cyrus en Argentina? Tranquila Contá tranquila No Tira un número Tira un número Miley ¿2018? ¡No! ¡2022! Hace nada Hace muy poquito Hace dos años vino Miley No pasa nada Vení muy bien Te quedan dos preguntas Jamie ¿De qué banda es la canción La Cabaña? La Conga ¡Correcto! La Cabaña La última pregunta para Jamie La última pregunta para Jamie Los Ángeles Azul ¡Correcto! ¡Jaime! 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 ¡La rompiste otra vez! ¡Muy bien, Jamie! ¡Jaime! ¡Cuatro de cinco, Jamie! ¡Jaime! Vamos a ver Toda la presión Sobre Paula La siguiente participante ¡Paula! ¡Buen día! ¡Hola Paula! ¡Hola Pau! ¿Qué tal? ¡Bien, bien, bien! ¿De dónde sos Paula? De Merlo Son a este ¡Muy bien! Hermoso Las veces que he pasado por Merlo Pelegrinando Luján Corriendo pasaron Corriendo también Hay un monólogo De la señorita Bimbo Que dice I've never been in Merlo Siempre dicen Merlo Me hace reír Cuando llegás a Merlo No me acuerdo Pero creo que estás en la mitad De la pelegrinación Creo que es Liniers Morón Merlo Rodríguez Luján O sea, estás en la pere Estás en la miti Pau Chi ¿Tenés ganas de ir a Lola Por algo en especial? Sí, Repo Yo, Femnes Fanática Y sí Vi otros Que obviamente los conozco Pero viste que Nunca vino Y no creo que venga Se cumplió Con este Bueno, bien Ok Bien, bien, bien Tranquila Sin nervios Jamie jugó muy bien Pero te va a ir bien a vos también Sí, eso me lo sabía a todas Bien, bien Bueno, ¿quién arranca? Voy yo Dale Pau ¿Cómo se llama la canción Que canta? John Mendes Junto a Camila Cabello Señorita Correcto Señorita No, es un grupazo La compusieron La compusieron en el colegio Obviamente Sí, la manzanita Porque está la señorita Bien Uy, che Sabés que venís bien Pau Justin Timberlake Correcto ¿Cómo saben estas chicas? Sigo, Pau ¿De qué cantante del line-up Del Lollapalooza Es la siguiente canción? A ver Écola ¿Vos? Sí Correcto Memoria si no sacabas esta canción Debe ser la canción que más escuchamos el año pasado Exactamente Pauli La pregunta es ¿Qué cantante del Lollapalooza Nació en Argentina Y también está nacionalizada en España? Nati Peluso Correcto Chicos Me queda una Pau Atención Hasta acá están empatadas Si contestás está bien Es ganar Bien Es fuerte lo que va a pasar Es fuerte Es el penal decisivo Todos somos Montiel Perdón, atención No es difícil, la verdad Paula Montiel va a patear el último penal Si entra el penal Va Paula Lollapalooza Argentina 20-25 Tres días libres A ver a John Mendes Que es fanática John Mendes Cierra el penal Hay una pregunta de desempate Y es por aproximación Fuerte Atención Paula ¿Les parece fácil? Yo no la sabía ¿Quién querés? No es fácil ¿Quién querés que te lea la pregunta, Paula? Mica Pau Voy Atención Pensala bien, eh Es tu gol Sí ¿Cómo se llama El último álbum De Catriel Y Paco Amoroso? Ah, difícil Es difícil ¿Cómo se llama El último álbum De Catriel De Catriel Y Paco Amoroso? Ay no Me hablaron hace re poquito Nadie dice nada Busca en su cerebro Trata de recordar Ojo a las manitos ¿A quién mira, Paula? A la tele A usted misma se mira No, no lo sé Sí, porque estoy mirando a la tele Último álbum de Catriel Y Paco Amoroso Ay, baño Cuatro Sí Tres Dos Que las Uno Ay, baño Sí, baño Entró A ver, acá la producción La producción que es implacable Perdón, Paulita ¿Qué dicen? Igual es José Tienen para desempatar Una pregunta Sí, sí, sí ¿Hacemos la del desempate? Y yo haría desempate, ¿no? ¿Hacemos desempate? Yo haría desempate Me parece que igual Porque ambas estuvieron muy, muy bien Muy bien las dos Que se sume Jamie Para el desempate tienen que O agarrar un papel o algo Porque van a tener que escribir Las dos algo al mismo tiempo Bien, vayan buscando el fibrón Y la hoja Tienen a mano un papel O un papel O si no en el teléfono Notas grandes Claro Pero van a tener que mostrar Al mismo tiempo Pauli ya prepara Guarda así ese cuaderno De privacidad Por la duda Que no tenga clave Y contraseña Que no tenga contraseña Nada Muy bien, Pablo, eh Las dos estuvieron muy bien Muy, muy bien Jamie, ¿estás ahí? Jamie 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 ¿Se ve? Jamie Ahora no estás en pantala Pero ya vamos a estar Desde lejos no se ve Con las dos Al mismo tiempo Que musicales que estamos hoy ¿Quieren que cantemos Un tema de Richard? Sí Ahí va Es que te cuento Ahí va Jamie y Paula Paula y Jamie ¿Quién ganará? Están las dos Las dos tienen un papel Las dos tienen para escribir Perfecto Ok Excelente Y la pregunta Que lo escriban bien grande Para que se Esta pregunta Es por aproximación Se les va a hacer una pregunta Van a tener que escribir Un número Puntualmente un año Y quien esté más cerca De la respuesta correcta O acierte Es quien gana El Free Day Pass Bueno Y la pregunta Perdón una consulta Perdón una consulta Cuando vos Trin leas la pregunta Hay una cuenta regresiva Para que 10 segundos 10 segundos 10 segundos para escribir Así les avisamos cuando queden 5 Exactamente Jamie Paula Lo tenés ahí Trin Y la pregunta Acá está Mira Trinu La pregunta Para vos La pregunta Es ¿En qué año Se hizo En el mundo ¿En qué año Fue la primera edición De Lola Palusa En el mundo 10 segundos Arrancan ya 9 8 No esconde eso 7 Bajalo 6 5 4 3 2 1 0 A ver Chicos no lo puedo creer Que no En el mundo En el mundo No en Argentina Va de nuevo Pusieron el mismo año En el mundo En el mundo No lo muestren El primer festival de Lola En el mundo No en Argentina Escríbanlo Y no lo muestren Porque Porque están las dos Mirando la tele Van a ayudar a sus rivales No hablen con otras personas 5 4 3 2 1 Platos arriba A ver 2010 dice Jamie Y Paula Vamos levante 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 Si no Tiene que ganar La otra chica No se lee un shot Que dice 2010 2010 Concha de Dios Bueno Otra posibilidad Un piedra, papel, tijera Sin mirar No Correcto Que sigan Otra más Otra más Escuchame Pará Pavo Agarrá otro fibrón Porque no se lee No se lee Dale De ver lejos No se ve Pero pará Cambiemos la pregunta Chicas Cambiemos la pregunta Dale que arranca el chino Y si Si Está pasando mucho tiempo No sabemos con cuánta gente Están en la casa Es un premio muy grande Fuera de joda No es una pavada Mucha guita No, no Ya sé Ya sé Pero no lo podemos Nosotros garantizar Que está sola con la perra Quien pudiera Si la perra habla Imagínate Vamos con otra Dale A ver Ahí está Tati Pensando una pregunta Ahí les puse una Pero Esto desde la final De Talento Argentino Que no se vivía Un momento tan tenso Desde el señor Ferreira Que no se vivía Vamos con Un aproximado De cuántos Están las dos listas Las dos tienen fibrones Que se vean Estamos jugando Por un premio De la puta madre Tremendo premio Un pase de tres días Para el Lola Palusa 2025 Hacemos Hay que mirar al frente Hay que escribir rápido Y levantar el cuaderno Levantar el cuaderno Cuando ustedes lo digan Cuando nosotros lo decimos Así lo levantan Al mismo tiempo Y miren a cámara Porfa Stream master Vamos con El aproximado De la cantidad De seguidores Que tiene Lola Palusa Argentina Ok Bien Ok Linda La cantidad De seguidores Que tiene en Instagram Lola Palusa Argentina En 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Levante Los cuadernos A ver ¿Qué dice? Un millón Un millón dice Y nueve cincuenta Dice Pau Pará ¿Novecientos cincuenta? ¿Novecientos cincuenta? Tipo literal ¿Novecientos cincuenta? No ¿Novecientos cincuenta mil? No sé No sé ¿Qué pusiste Paula? Novecientos cincuenta acá Novecientos cincuenta acá Novecientos cincuenta mil O un millón O sea Si está por arriba Muy cerquita Muy cerquita Las dos respuestas Y se gana por aproximidad Sí Por proximidad Ya ganó alguien chicos ¿Cómo se dice? Proximidad Proximidad El Lola Palusa Argentina En su cuenta de Instagram Lola Tiene 866 mil seguidores Ganó Paula ¡Ganó! Jamie pensó que ganaba ella No, claro Novecientos cincuenta mil Jamie, querida, está más cerca De 866 Pau, felicitaciones Felicitaciones Jamie la rompí Jugaron espectacular las dos Jamie, sos lo más Un beso a tu perra Un beso a tu hija A tu hija Paula, felicitaciones Te van a llamar de la producción Para hacerte de tu premio Jamie, lo lamentamos un montón La verdad, ha jugado bárbaro Paulita, muy bien Felicitaciones Disfrutalo Felicitaciones Muchas gracias Chau chicos Adiós Ahí está Felicitaciones Felicitaciones Ahí está Qué competencia pareja Jamie fue la ganadora del pueblo Me parece Pero bueno Hicimos todo lo posible Para que sea lo más justo Lo más equitativo Lo más parejo ¿Cómo? Un pase para Jamie Sí Yo te doy mi pase Jamie Un pase para Jamie Jamie Por favor Arre que yo lo tengo Pero bueno Le quería dar igual el pase Ruli Pero ¿sabés qué podemos ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos darle? ¿Cómo podemos utilizar a la gente? ¿Cómo? Jonathan ¿Qué artista que sos? ¿Ya probaron las nuevas Mobula Xtreme? ¿Bien? Sí ¿Las probéis? ¿Sabés qué? No Son una locura Vienen en tres formatos Diego Tubitos, ladrillos y lenguas Acá tenés como una mezcla en todo No Está espectacular esto No te vas No te las vas a poder sacar de la cabeza No Me chaveo Enterate de todas las novedades de Mobula A través del Instagram Arroba Mobula Arcor No, Diego, pará Yo me acuerdo el día que mi papá me dijo Changuito, qué orgullo que seas el conductor más joven de la historia de Telenote Lástima que no está Rolo acá Mirá esto Qué lástima, ¿eh? No, es espectacular, ¿eh? ¿Sabés que me queda bien, eh? Te queda muy bien Te queda bien, ¿eh? Dice que me queda bien Es para comerte la cabeza, ¿eh? La verdad que es un pelucón, te digo, ¿eh? Che, estoy para venir todos los... Uy, encima tiene azuquita como que... Claro Uy, entra el turro y me ve así Sí, más, re dulce Uy, la cara del turro Qué espectacular ¿Yo me lo puedo llevar esto? ¿Sí? Qué decirte Ustedes son de Mogul Estoy para hacer la próxima publi Porque vi que la publi es con esto Que va a la peluquería y le... Soy caro, pero lo podemos arreglar ¿Eso se come? Che, ¿se puede comer? O sea, le podemos dar un mordisco Imagínate, vas... Uy, come del pico, vení, vení Vas a Halloween a un chevoli No, rusos, que dicen que no a las chicas Se lo clava igual Vení, servíte de la cabeza, truce Chicas, ¿implementación te da? Ahí está, bueno Che, te queda bien, ¿eh? Posta, boludo ¿Sabés que me he puesto gorritas Y no me quedaban tan bien como esto? Lo tuyo es la peluca Sí, lo mío es la capelu Ah, esto es espectacular Che, me encantaría que la próxima noticia De un portal Esta sea la portada Sí Bueno, para entonces, ¿sabés qué? Diego, le hubo con algo importante para decir Ya está, dijimos todo, ¿no? Gracias a la gente de Mobula Extreme Pruebenlas que son espectaculares Se viene un... Sacame esto Se viene un especial Fresco y batata en Nadie dice nada Ah, muy bueno Ah, bueno Después de mucho tiempo Haceme captura para que los portales Cuando inventen algo puedan usar esto Sí Bien Es la foto tal cual Y hacer una con cara seria Y le doy una para el peor momento de Diego Leuco Sí, eso Polémica del programa de Diego Leuco Ustedes tiranme títulos y yo pongo caras Diego Leuco finalmente Se reencontró con un viejo amor Uf Yo sacaría lengüita ahí, ¿eh? Bien Dale ¿Alguna más? ¿Así no quieren hacer? Parece que Diego finalmente la puso Diego le responde a mi ley A ver Diego Abandona su Mitre Se terminó el programa antes que nadie Para, usted No seas hija de puta Para, ¿sabés que eso pasó el último fin de semana? ¿Qué pasó? ¿Vieron que yo fui a hacer un móvil con la peña Con Abel Pintos y Luciana Pereira? Bien ¿Podés creer que hay portales que titularon Conocer las verdaderas razones de por qué Diego Leuco se fue de la peña? No Porque fue a hacer un móvil Porque fue a hacer un móvil era la respuesta Es mucho Diego indignado con los títulos de la prensa Bueno, con esa cara El peligroso estado de salud de Diego Leuco Ahí va, dale, muita afuera Señoras y señores Allá está todo el equipo de producción de Nadie Dicenada Me siento presionado El turro haciendo gestitos de reloj ¿Cómo es el gesto, turro? La horita, referí Dale, bebé, la hora Perdón Vos ahora, ¿quién es la autoridad de cuando no están Nico? Marianela Evo La chica Evo Esta cara Mirá la cara que te pone Diego Carl ¿Estás enojada? Muy enojada A ver, pero ¿por qué Evo? No me están entregando a tiempo, no sé que esto es una joda La polémica afirmación de Marianela Evo La productora Fónica Si se trata de entregar Me hago cacubi ¿Quién quiere entregarle? Escuchó Céntrico Está tocando la puerta Bueno Bueno, está el topo Dale, che Señoras y señores Nos despedimos Hasta acá llegamos Se quedan con Nadie Dicenada Hoy especial Fresco y Batata El programa más importante de la historia Del streaming mundial Si, pues Yoshi baila Por Dios Sí Y Cara de Yoshi bailó Hasta mañana Nos queremos, nos amamos Gracias por estar, por existir Like al vivo Chao Hola, soy Rezu Hasta mañana antes que nadie ¿Qué programón se mandaron Para arrancar el día? ¿Cómo anda el chat? Les traje todas las noticias Resumidas del día Antes de que llegue Mami y Santi Con una edición especial De Fresco y Batata Sí, lo que esperé Esto, Dios No me lo pierdo ni ahí El hospital Garrahan Anunció un paro de 24 horas Los trabajadores Reclaman un aumento Y que no les cobran El impuesto a las ganancias La secretaria general Del hospital Explicó que como están Cobrando poco Muchos profesionales Se van a laburar A clínicas privadas Y no tienen personal Van a hacer un Semaforazo Hoy al mediodía Por el salario Están pidiendo un 100% De aumento Sigo con que el gobierno Aumentó la asignación universal Por hijo Y por embarazo El objetivo Es poder ayudar A los sectores Que más fueron perjudicados Por los aumentos Y la quita de subsidios La ayuda del estado Pasa a ser de 84.275 pesos En relación a diciembre Del año pasado La subieron un 300% Incluso por arriba De la inflación En los programas sociales Milley vuelve a viajar A Nueva York El presidente va A la asamblea general De la ONU Que empieza el 22 de septiembre Para presenciar La cumbre por el futuro Van a charlar Sobre cumplir Las medidas internacionales Para mejorar Las relaciones De los países Y también Tienen planeado Visitar la bolsa De Nueva York ¡Viva la libertad Que te dé calor! Y que compartas Les traje una noticia Para volver a confirmar Que somos el mejor país Del planeta Tierra Una argentina Fue elegida Entre los 10 mejores estudiantes Del mundo Se llama Martina Vasgal Sequeira Y tiene 18 años Fue seleccionada Entre 11.000 estudiantes De secundaria De más de 100 países Una genia total Ya salió el crossover De V1 Con Valentino Merlo Y Emanero Está bueno el tema Esta vez Leuco Digo V1 Se puso bien romántico Alta cumbia Para manejar el finde La canción Se llama Si un día está llola Y ya está disponible Con el videoclip En todas las plataformas Fans de Lady Gaga Les traje novedades Se viene un nuevo disco de ella La artista compartió una foto Donde aparecen sus próximas fechas Importantes Y dejó una sorpresa La cantante anunció Que en octubre Sale el primer single De su nuevo álbum Que por ahora Se llama LG7 Está full Harley Quinn Hoy hay TDD boludo Vamos a decir eso Como todos los miércoles De 17 a 19 En el último programa El equipo abandonó a la tía Como en los viejos tiempos Y Marty entró en una mal No se pueden perder La tarde de tertulia Que prepararon para hoy Che imposible no quererlo A Franco Colapinto Ayer la gente de Twitter Estaba en su salsa El piroto argentino Le agradeció a Elon Musk Por devolverle la tilde azul Y se enteró por sus fans Que tenía una cuenta secundaria La secuencia para borrar Su otro Twitter Fue buenísima Es terrible Chad Acá en Rezu Lo bancamos fuerte Yo no soy chamullero Yo realmente digo Lo que siento Y lo que veo siempre Hoy es miércoles De Stream Master No se pueden perder El programa De 19 a 21 Viene un conductor Invitado sorpresa Y este delirio humorístico Tiene para todos los gustos Le están armando Una biopicá Colapinto Bueno people Ya tienen todas las noticias Importantes de la mañana Bien resumida Yo los dejo Que ya viene la vieja Y tallido Con un programón Mano a mano Che Ya saben que Tienen más data En el Instagram De arroba resumido info Si llegamos a los 500.000 seguidores Les cuento toda la data Sobre la vuelta de los piojos Hasta luego Si llegaste hasta el final del video Suscribite Y además Como te pido Todo el tiempo en el programa Ponle like Y fijate que por ahí O por ahí Tenés un próximo video Para ver ¡Suscríbete al canal!